Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual Los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp Las noches de la argentina están cambiando para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es El ritual radiofónico de todas las noches Noche paranormal Dos minutos de las nueve de la noche en la República Argentina ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo la llevan? ¿Cómo llegamos al miércoles? 21 de diciembre del 2022 Bienvenido verano Aquí estamos en vivo Con 24.4 de temperatura en Buenos Aires Empezó el verano Por lo menos en esta parte del país Con una temperatura tranca Ya tuvimos un adelanto Como hacemos acá Un solo un adelanto del verano Con temperaturas de 38, 40 grados Es un par de semanas Por ahora viene bien tranquila la noche Que recién empieza Que sigue hasta la medianoche Juntos En este super miércoles De la noche pop especial paranormal El clásico de la noche en la FM De la República Argentina Mañana jueves también hay noche paranormal Pero el viernes vuelve la noche pop Conduzco yo igual Me quedo igual en este horario Pero es la noche pop Estamos preparando varias sorpresas Pero no les quiero adelantar nada Porque eso es como lo común y corriente Vender, vender, vender Los invito el viernes a que escuchen el programa Las invito el viernes a que escuchen el programa Pero hoy es paranormal Ya abrimos el WhatsApp Que no es el WhatsApp de la pop Que es el WhatsApp paranormal Agendanos por favor Si todavía no nos tenés agendado 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Agendás el WhatsApp Escribí la palabra vivo Dos puntos Es muy simple Ponelo un título a tu historia Yo que sé Se me apareció mi abuela O soñé con un pariente fallecido O ruidos en mi casa O el hombre del sombrero O lo que quieras Vivo dos puntos Inventale un título a tu historia Y envíalo eso Escrito al 11 27 84 1073 Te llamamos nosotros Te ponemos al aire Y contás tu historia También podés grabar un audio Grabás un audio de WhatsApp Un par de minutos Tu historia en un audio de WhatsApp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Tu historia en un audio Abrimos el directo de la radio El 4 535 42 04 Teléfono común y corriente Marca 011 4 535 4204 011 4535 42 42 04 Te llamamos nosotros Te ponemos al aire Abro mi Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Te metes en mi Instagram Arroba Héctor Locutor OK Reportate en vivo En qué provincia En qué pueblo En qué localidad En qué país Estás en vivo Esta noche de miércoles Escuchando la pop Arroba Héctor Locutor OK Mauro Campagnolo Está en la puesta al aire De la radio Bienvenido Mauro querido Un beso a la Mona Carvallo Que se pidió el día Tenía un evento familiar Mona Mariana vuelve ¡Apa! Y sí Bueno no preguntamos mucho Nosotros Nos contó que tenía que ser algo Entre comillas Y la dejamos claramente Porque tiene que tener también Su momento íntimo Maca Ruiz Que ya lo tuvo Está en la producción Iván Cano También con nosotros Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas Que hoy los vi a los dos Sebastián Pedrón Dirige la radio Un abrazo Sebastián también Y yo me llamo Héctor Rossi Como siempre Por ahora no me pienso Cambiar el nombre Y me quedo hasta las 12 De la noche con vos Alejandro Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola Buenas noches Es Héctor ¿Qué tal loco? Bienvenido Escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Esto Mirá Antes de ayer Había contado un muchacho Sobre el tema Del tío De que iba en el taxi Y yo una pasajera Que bajó En el cementerio Bueno Yo soy Chafer de De la aplicación Transporte de pasajeros Y hace como dos o tres meses Que pasó Que levanto una pasajera Acá en la zona De Peleta Y bueno La aplicación Te dice la dirección Donde va Los datos de la persona Bueno Yo La saludé Se subió Sentí que cerró la puerta Y cuando el pasajero No te habla Uno pone música O escucha tu radio Tu programa Y sigue viaje ¿No? Como no me hablaba Bueno Nada Yo no le presté atención Llegando Al domicilio Que frente al cementerio De Verazate Y hay unos monoblocks La zona Por la parte de adentro De los monoblocks La tenía que dejar A la pasajera Cuando Estamos llegando Al destino Le pregunto Que puerta bajaba No me contesta A lo que me doy Vuelta para atrás Y no estaba más No estaba más Arriba del auto O sea Mi auto se cierra Centralizado No hay forma De que lo abras Sin que se escuche Claro, claro, claro Y bueno La persona No estaba arriba del auto Cierro la aplicación Porque Obviamente El viaje fue pedido Cierro la aplicación Nada Apague la aplicación Y hasta que no salí De la zona esa Fue como que Estaba en shock Porque La plenaje me pasa Y la verdad que Bastante raro Súper raro Pero raro Para vos Que lo viviste Pero no es extraño Para nosotros Que escuchamos historias Acá en la noche Paranormal Porque a muchos Choferes les pasó Lo mismo Sí, sí Yo te escucho De la primera época Tuya En la pop Y Y la verdad que Nunca me animé A contar cosas Que me pasan Bueno, ya Te he mandado Un mensaje Escrito Que le leyó La mona De que también Tengo una pasajera Que supuestamente Los pasajeros Antes de subir La ven Pero cuando abren La puerta No está más O sea Eso ya me lo habían Leído ustedes El mensaje Pero tengo Unas situaciones Así me das raras También Estuve En una relación Con una persona Con una chica Que estaba En la religión Humanda Y no es por Estigmatizar la religión Porque la verdad Que yo respeto Todas las religiones Pero Me pasó De estar con ella En la intimidad Y que me Que me toquen Como hacer Las piernas O el tobillo Una mano Fría A lo que yo Me asusté Porque digo Bueno, nada Es algo raro ¿Qué te parece? Bueno, y después Sentir que Me pasan la mano Por la espalda Y cuando llega A la altura De 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 la cola Siento un rasguñón En el cual me quedan Cuatro uñas marcadas Nada Me levanté Me fui Y no quise saber más nada Después a la larga Cortamos la relación Sinceramente No tuve ninguna Consecuencia Acerca de eso Pero Si tener esas Esas sensaciones De que Como que hay Algo más O sea que no somos Solamente Nosotros No, eso seguro Loco Ale, gracias querido Por estar con nosotros Hoy Un abrazo grande Chau, cuídate Feliz Navidad Chau 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 9 y 10 de la noche Felices fiestas Ya tenemos la navidad encima No lo puedo creer Que en 3 días es noche buena Y todavía no tengo plan No armé No sé que voy a hacer Ay Dios mío Ay que estrés Por favor Estos momentos del año El 31 Uno sí sé lo que voy a hacer Voy a venir a la radio Voy a estar acá en vivo El 31 de diciembre Desde las 9 de la noche La pop en vivo con vos Despidiendo el 2022 Recibiendo el 2023 Hagan el aguante Vamos a estar en vivo 31 de diciembre 9 de la noche Vamos a recibir el 2023 Juntos A las 12 de la noche Nada de poner un conteo grabado Vamos a estar en vivo Recibiendo el año con vos Acá en la pop Los que quieran venir Las que quieran venir A Uriarte y Nicaragua Van a ser todos Muy bienvenidos Y bienvenidas Tenemos que pensar Después bien Que vamos a comer Y todo eso Pero va a ser en vivo Totalmente en vivo 31 de diciembre 9 de la noche Episodios paranormales Que quedaron Para la historia Cerca de cementerios Como el que contaba Este chabón En el cementerio De San Jerónimo Por ejemplo Hubo muchos episodios Paranormales Que forman parte De la historia Paranormal cordobesa Es uno de los cementerios El de San Jerónimo Los cordobeses Que lo conocen Saben Más antiguos De la ciudad Famoso por estas leyendas Que tienen Paredes Pabellones Hay muchas personalidades Reconocidas ahí Y hay una cantidad Impresionante De episodios Paranormales La historia dice Que era de noche Cuando sucedió Cuenta La leyenda Que incluso Tiene testigos Que un taxista Subió a una pasajera En la plaza San Martín La plaza central De la ciudad Es común Subir pasajeros En ese lugar La pasajera era Una dama Que vestía de negro Y tenía el pelo largo Hasta ahí todo normal Claro La mujer le da Al taxista La dirección exacta Del cementerio De San Jerónimo En realidad No de una de las entradas Sino de uno De los laterales Del predio Donde hay un paredón El taxista paró Para que la mujer Le pagara el viaje Y descendiera Sin embargo La dama de negro Bajó del auto Traspasó el paredón Del cementerio Automáticamente Este taxista Llama a la policía Cuando llegan Los oficiales El taxista Se encontraba fumando En un estado De shock total Con crisis nerviosa Hubo un operativo policial Esto no es una leyenda Solamente hubo testigos Llamaron al director De la institución El director Abrió todas las puertas Del cementerio Para que investigaran Hicieron un allanamiento Y no había nada Ni nadie A pesar de todavía No poder comprobar Qué es lo que pasó Trascendió la historia Y si bien En este episodio No pudieron divisar A la dama de negro Los trabajadores Del cementerio Dicen que Por las noches Se ven sombras negras En el predio Esta historia Es real 4-535-4204 Hola Tomás Estás en vivo Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien Bueno loco ¿Y tu historia Por dónde va? ¿Qué nos vas a contar? Mirá Héctor Va así Mi historia Hace un tiempo atrás Yo tuve Una parálisis De sueño Y esta parálisis Estaba Yo acostado En mi casa Estaba con la tablet Justo se me había apagado Y bueno Se me había apagado La tablet La dejé enfriar Y me había quedado Con los auriculares Colgando en el cuello Me picaba el hombro El hombro izquierdo Me raspeó La mano derecha Y en un momento Siento que no me puedo mover Y solamente podía mover los ojos Como toda Parálisis de sueño Y bueno Veo al lado mío Que hay una sombra Que me está tocando el codo Una sombra petiza Con Petiza con cuernos Y toda negra Y bueno Y me está tocando Ahí un rato Y Al rato aparece Una cosa blanca Atrás de la sombra esa Que le agarra el hombro Y recién ahí me podía mover Y bueno Me quedé un punto Que se ha asustado Claro Todo esto durante la parálisis O sea Para la gente que no se escucha Que no vivió el episodio No te podías mover Y yo después Un tiempo después Estuve investigando Y sé que Las parálisis No te pueden tocar Esas cosas Y me llamaba Atención eso Gracias loco Por contarlo De nada Che Escuchame ¿Qué pasó? Estoy participando Por el libro ¿Sigue estando? Sí, sigue estando Obviamente Entrás directamente A participar Sí, ya mandé Hasta mañana Vamos a entregar Los últimos libros Que quedan Me dice Macarena Bueno Bueno Tomás Un abrazo Un abrazo Héctor Saluda a la Ferrere Saluda a la Ferrere Y vos también participás Por el libro Contame una historia Regalame tu historia Y yo te regalo El libro de la noche paranormal Regalame tu historia En un audio 11 27 84 1073 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Así de fácil Grabás un audio Enviás tu historia Sale al aire 11 27 84 1073 Hola escribís Y la ponemos al aire también Héctor, buenas noches Hablaron estos días De premoniciones Sobre el mundial Escuché lo de Di María Yo sabía Desde antes de comenzar El mundial Que íbamos a ganar Se lo dije a varios Me contestaron ¿Te parece? Ojalá Yo estaba segura Con el partido de la final Me pasó lo siguiente Me desperté sabiendo No sé cómo decirlo Como si ya hubiese ocurrido Yo lo recordaba Que íbamos a ganar 3 a 2 Que el primer gol Era de penal Cuando metimos Los dos primeros Estaba nerviosa Esperando dos de ellos Y cuando nos metieron Sabía que venía el tercero Y todo sucedió Me descolocó el empate 3 a 3 de ellos Pero después el resultado Se vio en los penales Soy Mercedes Esta historia es real 11 11-2784-1073 Hola Héctor Buenas noches Te cuento más o menos Un poco una historia paranormal Tengo varias Pero te cuento una Que creo que es la más fuerte Que viví Cuando éramos chicos Íbamos a Tenías 9 años 10 Íbamos con mis padres A la casa de A una estancia Donde trabajaba Una esquilla mía Con el marido Una estancia Acá en Entre Ríos Este Una casa Antigua De esas estilo colonial Con piso de madera Muchas salas Muchas Muchas habitaciones La cuestión Que es Llegamos Y bueno A la noche Cuando nos acostamos A dormir Era imposible Imposible dormir Por el ruido Se escuchaba gente Que movía platos Arriba de una mesa Se caían Se rompían Cómo se escuchaban Los paros de escoba Que se caían al piso Y uno miraba Porque De verdad que dormíamos Con la luz prendida No No había nada No se veía Absolutamente nada Era Únicamente eso El ruido Este La cuestión Que bueno De chico No dormimos Ni en toda la noche Mi hermana En ese momento Habrá tenido Cinco años Hoy tiene Treinta Y ella Cada vez que sacamos El tema Lo jura Y asegura Que en un momento Ella iba corriendo Por la galería De la estancia Esta Se asoma por una ventana Y ve una banda De música Que estaban todos Tocando Mirá Te lo estoy contando Y se me pone La piel de gallina Porque te puedo asegurar Que en ese momento No había ninguna banda De nada Porque estaba Mi tía Con la pareja Y mis viejos Y Yo y mis hermanos Y nadie más La cuestión Que de grande Yo volví ahí A los Diecisiete Diecisiocho años La mitad De la estancia Ya estaba Casi en ruina Había un señor Ahí que cuidaba Mi tía Ya no estaba Obviamente Y La primera noche Que me quedé O sea De grande Veo Nos acostamos Y por la ventana Se veía Como que alguien Venía caminando Con una linterna En la mano Esquivando árboles Así Por entre medio De los árboles Entonces Le aviso Al hombre Que cuidaba Ahí Y Me contestó No le des pelota Acostate Y dormí Nada más Le dijo Así que voy a dormir Otra noche También Para el olvido Los mismos gritos Se escuchaba Una mujer Corriendo Y gritando La verdad Que nunca viví Algo tan Tan aterrador Como Como ese lugar Bueno Esa era mi historia Y Les mando un abrazo Y Quiero participar Por el libro También Feliz Fiesta Para todos Todos los mensajes Participan por el libro Regalame tu historia En un audio 11 27 84 1073 Casi 9 y 20 ¿Dónde estás? ¿Te querés reportar? ¿Me contás? ¿Por dónde estás? ¿Arriba del auto? Mucha gente Escuchando la radio En el auto Yo venía escuchando La Lucía Que está antes que nosotros Con la música En pop Seguramente vos Ahora te toca a vos Estar escuchándonos A nosotros Contame dónde ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viniendo De algún lado? ¿Estás viniendo De laburar? Estate atento Iván Que le voy a pedir A la gente videos Reenviámelos No sé si lo subo a Instagram Porque quiero Hace mucho que no hacemos El relevamiento oficial De la audiencia De la pop En este horario Me tomo un par de minutos Para invitarte Si vos estás volviendo De algún lado Yo no sé de dónde Pero me puedo dar cuenta Que estás volviendo Quiero que me lo cuentes Que me mandes un video No si estás conduciendo Eso por favor no Pero si vas de acompañante Ahora si estás conduciendo Y querés poner baliza Frenar y hacer el videito Todo válido Fijate bien Respeta todo lo que tenga Que ver con señales De tránsito Y hacelo Porque también me gusta verte Contame de dónde Estás viniendo En lo posible Hacer el video Con el teléfono vertical Para que me llegue Y lo pueda subir Como una historia Contame Héctor Te estoy escuchando Desde dónde Y estoy viniendo de Llevar a mi hijo A tal lado De la casa de mi mamá De lo que sea Contame Ahora Si vos estás yendo A algún lado Saliste de tu casa Y estás yendo A algún lugar Yendo a trabajar Yendo a visitar A un familiar Yendo a ver a tu pareja Contamelo también Video vertical Héctor Estoy yendo a Contamelo Mientras escucho La noche paranormal Me lo mandas Me lo mandas al whatsapp 11 27 84 1073 Hay otro mundo De todos los laburantes Nocturnos De aquellos Y aquellas Que ya están En su puesto de trabajo Y que ya están Escuchando la radio Muchos Y muchas son Seguridad Vigiladores En una garita En el hall de un edificio Bueno Estás ahí Contame ¿Qué estás custodiando? ¿Qué te toca cuidar? Video vertical Héctor Acá estoy Me imagino Casi que te veo Con la radio Muchos con radio tradicional Otros con la app De la pop Escuchándonos en el teléfono Mate Hay pava eléctrica Hay pava tradicional Hay galletitas Hay bizcochos Para los laburantes nocturnos Sobre todo los vigiladores Este es un horario Que si bien Entraría en el horario De la cena Hay mucho bizcochito A esta hora Y capaz la vas Estirando un poco La cena Como para rendir Porque si te tenés Que quedar hasta el otro Hasta mañana A la mañana Y Se hace larga la noche Entonces yo sé Que ahora quizá Estirás la merienda Mate Biscochitos ¿Qué se come ahora? A esta hora ¿Me lo contás? 11 Me lo mostrás en un video 11 27 84 10 73 Mucha gente a quien envidió No sanamente Los envidió de verdad Están ahora Al aire libre Salieron a correr Hacer ejercicio En una plaza Y dijeron ¿Qué hago? ¿Me armo una lista En Spotify De las canciones Para hacer este ejercicio? ¿O pongo la pop? Pongo la pop Y cambia todo Te digo Cambia todo A mí me pasó Uno de los días Que Que estuve enfermo Ya no me acuerdo Que pusimos un programa Grabado También salí a correr No, no estaba enfermo Porque salí a correr Salí a correr Y había un programa grabado Y escuché Y digo Claro Cambia la atmósfera Del otro lado Si vos estás Ahora En un parque En una plaza Saliste a correr Hay otra gente Hay otra gente alrededor No es que te asusta Pero te metes No sé con qué tendrá que ver Capaz que un psicólogo Nos puede ayudar Pero como vos Estás haciendo ejercicio El corazón Te está palpitando Mucho más fuerte Y rápido Que de costumbre Y vas escuchando Las historias La combinación Es buenísima Bueno A todos los que están Haciendo ahora Gimnasia Entrenando Como se dice Video Frenen un cachito En entrenamiento Frenan un cachito Video Te quiero ver chivar Te quiero ver chivando Si Héctor Mirá Estoy chivando a pleno Porque te estoy escuchando 11 27 84 10 73 En el universo De laburantes nocturnos Hay muchos más Que se me están escapando En cocinas de restaurantes Supermercados Farmacias Locales que están abiertos Mucho Maxi Kiosco 24 horas Que nos está escuchando Bueno Todos ustedes también Manden un video 11 27 84 10 73 Los que están en su casa Qué buena onda En algún lugar del país Está más caluroso Que acá en Buenos Aires Estarán en la pile En el patio Al aire libre O en la cocina O preparando la comida Preparando la cena Y ahí está mi voz Ahora en la cocina De tu casa Haciéndote el aguante Mientras estás picando Esa verdura Para lo que vas a cocinar O la carne O la cacerola Ahí Bueno Mostrame Esa movida me gusta Quiero ver Ahí sí Si querés tomar el teléfono En vertical Y mostrar Mirá Héctor Hoy los escucho Y voy a comer tal cosa Mostrame lo que vas a comer 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Recibimos todos los videos Y los pibes Las chicos Chicas Que están escuchando la radio Que ya son fanáticos De la noche paranormal Los paranormales kids Están ahí con sus padres Vos estás con tus hijos Bueno también Un videito con ellos Vertical Héctor Así los escuchamos Y si quieren agreguenle Topa Quien te conoce Que los chicos digan Topa Quien te conoce Yo escucho Tenés a Betty La frase para los chicos es Topa Quien te conoce Yo escucho a Héctor Rossi Yo escucho a Héctor Rossi En la Pop En la Pop A ver si los chicos Porque en el edificio Donde vivo En Altos Porteño Le mando un abrazo A la gente de Altos Porteño Ahora que estoy En otros horarios En mi casa Salgo Y hay un par de Hay una nena Que no me acuerdo el nombre Ahora Delphi Escuchá Delphi Delphi que vive ahí Este Que es una vecina No sé donde vive Pues me la acusé en el parque Me dice Héctor Sí Me dice la madre Hay fanática de Paranormal Me dice Está todo el día Que esto que lo otro Así que Delphi Y todos los chicos que escuchen La frase que tienen que grabar es Topa Quien te conoce Yo lo escucho a Héctor Rossi Exacto Y si pueden imiten A la voz de Betty Que es la locutora de la radio Héctor Rossi Háganlo así En la Pop 101.5 Que los chicos Si algún grande se anima También háganlo Pero que los chicos Se animen a imitar Héctor A mí no me sale A ver como lo dice ella Héctor Rossi En la Pop 101.5 Mande en el video vertical Que los subimos a las redes sociales Todo por Whatsapp 11 27 84 1 0 7 3 Dicho todo esto Hay más historias Vuelvo al clima paranormal Hola Héctor Soy Claudia de Varela Quería contar con esto Que hablaban del Mundial Yo me di cuenta Que tengo sueños premonitorios Resulta que durante años Siempre soñé que caminaba Por Avenida San Martín Una avenida importante en Varela Estaba festejando algo Estaba todo cortado Sin colectivos Y cuando fui a festejar Sentí lo mismo Que había sentido En ese sueño Encima para empezar el sueño Siempre yo quedaba última Y sufría Y resulta que me pasó Algo muy parecido Ese día del festejo Mi perrito me siguió Tuve que volver sola Para llevarlo a casa Y ahí también recordé mi sueño Siempre tuve sueños así Pero pensaba que eran coincidencias Nomás Besos a todos Muy lindo este programa Gracias por hacerlo Gracias a vos Hay más historias Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Judy Bueno Quiero contar una historia Que me pasó No solo a mí Sino a mi hermana Cuando éramos chicas Que siempre me la acuerdo Es más Yo soy profi Se la cuento siempre A mis alumnos Cuando hablamos Sobre terror La historia es Cuando yo era chica Estaba en mi habitación Era de día Estaba estudiando Y desde donde yo estaba Se veía La ventana Que daba la galería Del frente De la casa Bueno Yo estaba estudiando ahí Y de repente Cuando miro O sea Por mirar Hacia Esa ventana Veo Pasar por la galería Una mujer O una chica Vestida de blanco Tenía todo el pelo Largo Negro Como si estuviera Mojado Con un vestido blanco Que estaba Viejo Sucio Y La vi pasar Por la O sea Por afuera Yo la vi Desde la ventana Caminando Como si fuera Una manera Robótica Así Rara Y en el momento Yo quise Como darle Una explicación Racional A eso Y dije Debe ser mi amigo Yo tenía a mi amiga Que tenía Pelo negro Y largo Y como que Traté de no darle Importancia Al rato Pasó el tiempo Y no venía Nadie A mi habitación Entonces llega Mi hermana Que tenía Su pies arriba Y la veo Con cara Asustada Y le digo Yo Le pregunto Que le había Pasado Y me cuenta Que estaba Viéndose En el espejo Que tenía Un espejo Que digamos Que le Bien alto Si quedaba Todo el cuerpo De ella Se estaba Viendo En el espejo Y por el espejo Ve que atrás De ella Pasa Esta misma Mujer Que yo Describo Ella me La describió Tal cual Entonces Ahí nos dimos Cuenta Que las dos Habíamos visto El mismo Espíritu Ese día Estábamos Solas No estaban Mis papás Así que Lo que hicimos Fue salir Afuera A la vereda Y esperar A que vinieran Mis papás Porque no Teníamos No queríamos Entrar Por el miedo Bueno En esa En esa casa Que ya No vivimos Más ahí Fue la casa De nuestra infancia Pasaban muchas Cosas paranormales Cosas raras Y bueno Con el tiempo Medio que nos fuimos Acostumbrando Después una vez Que nos mudamos De ahí Bueno Nunca más Nos volvieron A pasar O por lo menos Con menos Era menos Normal Que nos pasaran Esas cosas Bueno Espero que les haya gustado Mi historia Seguramente Otro día Voy a contar Una de las tantas Historias Que vivimos En esa casa Saludos Muy bueno El programa Gracias querida Nueve y media Hoy hay Historia Central Estreno Vieron que estamos Metiendo todas Estreno Como estamos Trabajando Dios mío Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Porque este es Un adelanto Esta es La historia Real de Demonios Parasitarios En primera Persona 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 Me llamo Amadeo Por favor No vayan a creer Que estoy loco Esto que voy a contar Es absolutamente Verídico Soy enfermero En 30 años De profesión Viví muchas cosas Pero nada Se acerca A lo que ahora Voy a contarles Miren que me llegaron A pegar Empujar Una señora Hasta me quiso Asfixiar Cuando le dije Que su marido No había sobrevivido A un tiro En la frente Fue durante Un caluroso Día de enero Del año 1998 Eran las 3 De la mañana La guardia Estaba tranquila Hasta que llegó Este tipo Al que sus vecinos Lo habían molido A palos Mi compañero Me dijo Dicen que atacó Un chico Pero no es un violín Si no yo mismo Lo remataba El tipo Estaba realmente mal Tenía ambos ojos Hinchados Le faltaban Muchos dientes Tenía una rodilla Fuera del lugar Y la nariz rota Cuando le hicimos Las curaciones pertinentes Y lo mandamos a terapia La turba Iracunda Vino al hospital Aparentemente Querían rematarlo Ahí mismo Yo intenté salir Para calmarlos Un señor me dijo Denle una jeringa Algo para matarlo Es una bestia Este no merece vivir Cuando yo Les estaba explicando Que lo que hizo Iba a estar en manos De la justicia Justo vino a la cana Un poli me dijo La persona que están atendiendo Desfiguró la cara Un niño a mordidas No creen que la criatura Pase de esta noche El policía entonces Me pidió que fuera A ver si el paciente Estaba en condiciones De ser custodiado Un doctor me dijo Que lo habían pasado De sala Que ya lo habían operado Me solicitó Que le tomara Los signos vitales Y después Llamase a la policía Así lo hice Fui a su cuarto Eran casi las 6 de la mañana Cuando entré El tipo estaba en la cama Y respiraba lentamente Me acerqué Para tomarle el pulso Entonces Se levantó De forma violenta Me miró con ojos De perro rabioso Todo pasó muy rápido No tuve tiempo De reacción El tipo me sujetó Y me dio una mordida En el antebrazo Grité tanto Que vinieron corriendo Policías médicos Y hasta uno de los vecinos Que se había colado ¿Qué te dije? Hay que rematarlo Antes de que ataque a otro La mordida fue muy violenta Un poco más Y me hubiese arrancado Un pedazo Lo último que supe Del tipo Es que había sido enviado A un pabellón psiquiátrico Para evaluación Lo que se dijo Es que allí Se ahorcó Pero yo sé la verdad Me la contó un colega El tipo fue encontrado Devorándose un gatito Del lugar Un interno Que vio eso Le destrozó la cabeza Con una baldosa Yo por mi parte Fui enviado a casa Con quince días Para, para, para Solo un adelanto Solo un sí No, no Que adelanto Adelanto de sueldo Dale, Héctor Dale Bueno, querido Vanquen un segundo En un ratito La historia completa Estamos hasta las doce No puede mandar un adelanto Nada más Ahora contalo Después de las once Que es algo de rugby ¿Cómo? Ah, bueno Te esperamos, logo Te esperamos En un rato va completa Quédense con nosotros Estamos en vivo Hasta las doce De la noche La noche pop Paranormal Ya volvemos Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop Ciento Uno cinco Héctor Mona ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno, les cuento la historia Mi viejo tiene una fábrica En la zona de Tablada Es una fábrica De dos plantas La planta baja Donde está la gente Normalmente trabajando Con las máquinas Y todo Y arriba Solo depósito No se usa para Para trabajar ni nada Solamente guardamos cosas Tenemos cámaras Arriba y abajo Y la cuestión es que Yo tengo las cámaras Adelante de la computadora mía O sea, al lado del monitor mío Y cada dos por tres Veo que Me marca como que Hay un movimiento En la parte alta Digamos En el depósito Y ahí no trabaja nadie O sea, no hay chicos trabajando Solamente suben Cuando van a buscar El material y demás Y yo los veo cuando suben Porque la escalera Está delante de la oficina Y a veces está vacío Y todo Y me marca que hay movimiento Es un lugar cerrado Sin ventanas Sin ventilación Sin nada Y una de las empleadas Que tenemos Contó una vez Así vagamente Como que nadie Le prestó atención Que en ese lugar Antes ese lugar Funcionaba Como una fábrica De autopartes Para colectivos Y había habido Un accidente Y había fallecido Una señora Una chica No sabemos nada Había fallecido En la planta alta Y bueno Que el espíritu de ella Estaba vagando Por el lugar Que no nos iba a hacer nada Que no nos asustemos Ni nada Pero que Estaba vagando Por el lugar Y nosotros nos reímos No le prestamos atención Obviamente nos pareció Un chiste Y yo cada tanto Miro la pantalla De las cámaras Y me marca que hay movimiento Arriba Así que Algo pasa Y hace poco Mi abuelo falleció En el 2020 Antes de la pandemia Y hace poco Unos días atrás Esta misma empleada Que nos contaba Esta historia Estaba rara Que se yo Y como asustada Y demás Nos acercamos Norma ¿Qué te pasa? No Y siento como presencia rara Que se yo Blablabla Bueno Quedó Al rato viene Y me dice Que lo vio A mi abuelo Mi abuelo Trabajó en esa fábrica Toda la vida Y falleció Bueno Como te dije En el 2020 Y dice Que lo vio Ahí abajo En la fábrica Y estaba En el sector Donde trabajaba Él Y que lo vio Que estaba ahí Que estaba atrás De uno de los chicos Como protegiéndolo Ayudándolo Y esa era Y esa era La presencia Que sentía Ahí abajo O sea Que no solamente Tenemos a la chica Del depósito Sino que también Tenemos a mi abuelo Ahí abajo Que todavía Sigue laburando Con nosotros Es creer o reventar No sé Yo todavía No viví nada Excepto lo de las cámaras Pero Puede pasar Bueno Les mando un saludo Chicos Me llamo Nicolás Y vamos por ese libro Gracias Nicolás Hola como están Soy Dayana De Berazategui Yo creo en las premoniciones A mi me pasó Dos días antes Del partido De la final con Francia Soñar que la selección Terminaba el partido Había penales Y ganaba Y así pasó El día del partido Al principio Creí que no pasaría Porque íbamos ganando Pero después cambió todo Y no podía creer Era como lo había soñado Así que a veces Los sueños Realmente nos dicen cosas Les mando un beso grande Siempre los escucho Volviendo del trabajo Gracias por tu mensaje Mauro Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo va? ¿Qué haces loco? ¿Todo bien? Sí Un gusto escucharte La verdad Bueno Muchas gracias Bueno Muchas gracias Mauro ¿De dónde sos? De Espeleta De Espeleta ¿Y tu historia ¿Por dónde va? ¿Qué nos vas a contar? A ver Hay que cuantar A ver Es Es una historia De un amigo No, no ¿Qué pasó? Es un hijo No, no, nada ¿Qué pasó querido? No nos asustes Nada, nada Bueno Es una historia De un amigo Que le pasó Por problemas De depresión Sufrió mucho bullying Entonces Un día en su casa Se vio solo Y Tomó un montón De pastillas Y Se quiso suicidar Llegó a la madre En ese momento No lo podía levantar No lo podía levantar Llamaron a la ambulancia A todos Y el mismo pibe Cuenta Relata Vio todo Como la madre Lo intentaba resucitar Vio todo Como desde arriba ¿Viste? Como voz Bueno Más o menos así Vio cuando llegó La ambulancia Cuando le hicieron Electroshock Todo vio Qué locura O sea Y por suerte Está bien Entiendo Sí, sí Está vivo Claro Pero lo pudieron salvar Pero él mismo En ese momento Se vio desde arriba Vio todo el proceso De cómo lo volvían a la vida Vio todo Todo, todo Todo proceso Vio cómo lo llevaban En la ambulancia Vio Electroshock Vio todo Claro Veía Lo que sí me contó Que veía todo Como en blanco y negro Claro, claro Como un viaje astral ¿No? Cuando muchas de estas personas Que pasaron Por la experiencia cercana A la muerte Salen de su cuerpo Sí, sí Dejo la historia Para jugar por el libro Dale, loco Un abrazo Dale, muchísimas gracias Gracias Vamos a regalar un libro De la noche paranormal Entre todas las historias Que lleguen A ver si la tuya Es la mejor Regalame tu historia Escribí la palabra vivo Y mandala al Whatsapp 11 27 84 1073 La palabra vivo Dos puntos Y el título de la historia Al Whatsapp paranormal 11 27 84 1073 O en un audio También la podés mandar Héctor, mi nombre es Lucas Mi historia la titularía La chica sin rostro Esto pasó en la provincia de Córdoba Cerca del parque de los Cocos Andaba en bici Me detuve para subir caminando Porque estaba con mucha altura La calle Y en una parada del colectivo Baja una chica Pero lo extraño Es que no tenía rostro Pensé que yo veía mal De a poco voy viviendo por atrás Y veo que estaba a metros Mío Fui apurando el paso Fui apurando el paso Pero cada vez que veía Estaba más cerca Me apuré Más rápido Sentía que estaba cerca Mío Hasta que llegamos a los Cocos Veo un bombero Del pueblo Me acerco Para decirle que había Una chica perdida Cuando me acerco al hombre Le digo ¿Viste la chica de atrás Que está perdida? Él me dice ¿Qué chica? Yo te vi a vos solo El terror me invadió de inmediato Imaginen que todo esto Fue a plena luz del día Tres de la tarde Pasó hace cinco años Hasta ahora no quise pasar más Por esos lugares Me encanta el programa Soy Lucas De San Antonio de Padua Después averigué por internet Y existe esta leyenda De la mujer sin rostro Mi historia es real Hola, bueno Muy bueno lo del obelisco Soy Vanessa De Barrio Marítimo Y me acuerdo que Hace poco Una profesora mía De canto público Que Es una pena Que habían tirado abajo La iglesia Que había Donde ahora está el obelisco Quizás Eso tenga que ver Con los espíritus Que había ahí adentro Ayer Hoy, perdón Ayer hablábamos de eso ¿No? En función de De los destrozos Y de las cosas Que pasaron cerca del obelisco Que mucha gente vio A personas que Desaparecían Se desmaterializaban Y no tenía que ver Con ningún Ser humano vivo Adentro del edificio Del obelisco ¿No? Y muchas veces De noche Se sigue escuchando Un grito Que viene Desde La punta del obelisco Porque la historia Habla de Fallecidos En el momento De la construcción También ¿No? 9 con 48 En vivo Está Cata Hola Cata ¿Cómo te va? Hola Hola Cata ¿Cuántos años tenés? Trece Trece años ¿Y cómo enganchaste Este programa? Por la radio Que siempre los escucho Pero escúchame ¿Tu mamá Tu papá ¿Alguien escuchaba O vos? Sí Todo Toda la familia ¿Y no te da miedo? No No Te la bancás Bueno Me vas a contar tu historia Te escuchamos Bueno Mi historia pasó En el verano pasado Que fuimos con unas amigas A Pinamar Que los papás Habían alquilado Una casa Que la casa No se veía de terror Ni nada Estaba de lujo Y A la segunda noche Se escuchaban ruidos Por tazos Se movían las sillas Mi amiga se ponía a llorar Porque ella Se veía de dos Y Ya la tercera noche Como quedé sonrido No le dimos importancia Ya la tercera noche A las dos de la mañana Baja una sombra de las careras Todas la vemos Nos quedamos heladas De repente tapaban las luces Nos fuimos directamente Las tres juntas a dormir No dormimos esa noche Después fuimos a comprar Al otro día Saumerios Y todo eso Para la vibra Y la chica Nos dice La que vendía Ya vienen como la quinta vez Que vienen a comprar Eso para esa casa Mirá Las otras Bueno No fuimos las únicas Dijimos Y antes de irnos de las vacaciones El papá de mi amiga Se enferma Ajá Y de repente De la nada Y nosotras pensamos Que era del espíritu Que quiere que nos quedemos Entonces Después Después Nosotras A mi amiga Se le perdió un anillo Se nos perdían Todas las cosas Y jugamos al juego No sé si conoces El Charlie Charlie Que tenés que poner un lápiz Una nena De un show En la fileta Y yo creo que quedó ahí El espíritu Pobre la chica Che Te mando un beso Gracias Cata De nada Feliz Navidad Besos Igualmente Chau chau Estamos en vivo 10 minutos Para que sean Las 10 de la noche En la República Argentina Subí una foto En realidad Subí un boomerang Un reel cortito A mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Para que te reportes En vivo A las 10 de la noche Casi a las 10 de la noche Menos 10 minutos Reportate en Arroba Héctor Locutor Ok Ya estoy en vivo En la pop Metete en mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Lo primero que tenés que hacer Es seguirme Arroba Héctor Locutor Ok Lo segundo Like al videíto Que está en el feed Lo dejé fijado Para que te parezca el toque Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Like al video Y comentanos Desde donde nos escuchás Con quien estás Contanos todo Reportate en vivo En este super miércoles 21 de diciembre Dale vamos ahora Arroba Héctor Locutor Ok Contame también Desde donde nos escuchás Y con quien Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Hola Héctor Yo te escucho Desde Potosí, Bolivia Me gustaría que me regalen El libro de recuerdo Voy a ir de visita Soy Amaranta Isabel Zuleta Hola Héctor Buenas noches Quiero invitar a la Mona A pasar Navidad Y Año Nuevo en Lobos Bueno Bueno, bueno, bueno Mañana se lo decimos a la Mona Hola Héctor, Mona y Maka ¿Cómo están? Buenas noches Mi amiga Mitai Caro Dice Si te da para probarla a ella ¿Qué dice? No, es muy fuerte esto Un beso Un beso Hola chicos Primera vez que puedo escucharlos En vivo desde Chile Ya que recién hoy Descubro la app de la radio Así que les escribo Para enviarles un gran saludo Y darles las gracias Por el gran programa que hacen Los escucho con mi hija Martina De 8 años Y a ver Si un día de estos Me animo a enviarles una historia En primera persona Un abrazo Gabi Hidalgo Arroba Héctor Locutor OK ¿Desde dónde nos escuchás Nancy? Dice Héctor Sos un genio Gracias Arroba Héctor Locutor OK Contanos todo ¿Con quién estás en vivo ahora? Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Like al video Que te va a aparecer ahí en el feed Y reportate ¿Con quién nos estás escuchando? Esta señorita Marilyn También presente Arroba Héctor Locutor OK Florcita Barrera Terminando de cenar Escuchando la paranormal Desde Merlo Héctor Lili Yunis En Tigre presente Pau Salas Hola Héctor Hola Pau Hola Nancy también Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Conectate en vivo con nosotros En mi Instagram Hay un videíto Un boomerang Reportate ahí Arroba Héctor Locutor OK A ver qué dicen Para, 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 para Se van sumando en vivo Reportate y contanos Con quién estás escuchando el programa Arroba Héctor Locutor OK Brenda también está presente Hola Héctor Estoy escuchándote sola Dice Liliana Juárez Arroba Héctor Locutor OK Se suma Jerónimo también presente Paula también Sarmiento Celes Héctor Soy Celeste Te escuchamos desde Villa Lugano En estos momentos Cenando con mi pareja Leonardo Y mi hijo Jesús Saludos Aguanta el programa Arroba Héctor Locutor OK Este programa Este programa y todos los programas Yo los subo después a mi canal de YouTube A Héctor Locutor Héctor Locutor Te metes en mi canal de YouTube Le das un... Apretas el botón de suscripción Es gratis Podés hacer maratón de la noche paranormal Maratón de las historias centrales Todo en mi canal de YouTube En Héctor Locutor Si estás escuchando este programa Y no lo estás escuchando en vivo Nos estás escuchando en otro momento En mi canal de YouTube También reportate También Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Y también coméntame Héctor Yo estoy escuchando el programa Del miércoles 21 de diciembre Tal día a tal hora ¿Ok? Todo me lo comentás por Instagram Arroba Héctor Locutor OK Me bancan un minuto nada más Y ya volvemos No se vayan Hoy No está solo La noche paranormal Hola Mi nombre es Luciano Vivo en Solano La historia que voy a contar es Paso en el Dorado Misiones Tenía En el 2004 Fueron unos amigos a visitarme Ya que vivía allá Querían acampar Y fuimos Los llevé a una chacra Que era de la familia De 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 mi ex Mujer La cuestión es que Ellos Querían acampar Y bueno Mis amigos Éramos cuatro en total Tenían una carpa de dos personas Y los llevo A una chacra Que era de la familia de ellas Y La cuestión es que Habíamos pasado una tarde Agopada Lina Y éramos todos Jóvenes No No tomamos alcohol Y nada Hicimos Pusimos una carpa de dos personas Y éramos cuatro Entonces nos metimos a la carpa Y Se tensó la carpa O se estiró Y Hacíamos ruida Nos reíamos todos Y bueno Vimos Vimos Dos cuatro Vimos como Es De Una de las paredes de la carpa Se Se Pasaron Pasó una mano Un estupo de mano Acariciando la carpa En la noche oscura No había nadie en el lugar Solamente nosotros cuatro Acampando Salimos a mirar Y no Aparte de quedarnos fríos Helados Por la sensación Porque me acuerdo De la sensación Que pasó Y Salimos a mirar Y no había nada El otro día cuando viene Uno de los tíos Que vivía en esa chacra Le contamos Y Lo único que dijo Que podía haber sido Uno de los Espíritus Que rondaban de ahí Ya que En En una época Antes de que se forme el pueblo Había gente que vivía ahí Y murió en ese lugar Y No le gustaban los ruidos Eso fue lo que nos contó él En ese lugar de noche No había nadie Y Fue algo que Me marcó Siempre Así que bueno Gracias por todo 10 con 2 minutos Rocío Estás en vivo ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Vos? La primera vez que escucho La radio ¿En serio? Sí ¿Cómo nos descubriste? Contame eso que me interesa Mi novio siempre deja la radio Prendida en el auto Y La enganché justo Volviendo tarde a casa Y justo Un antecedema Que la verdad Yo soy Honestamente Bastante escéptica De todo lo ser natural Pero es un tema Que justo estaba tocando Bastante últimamente Con una amiga Entonces me llamó Muchísimo la atención Y me quedé escuchando Y me copé Qué bueno O sea que podemos decir Que sos nueva oyente De la noche paranormal Exactamente Me encanta Te lo recomiendo a mi amiga Buenísimo Bueno Ahí es lo que hay que hacer Todo el mundo cuentele Que estamos en vivo En la pop De lunes y viernes A las 9 de la noche Bueno ¿Y a vos qué te pasó? Porque más allá del escepticismo Entiendo que algo te pasó Que no podés explicar Son varias cosas A ver De las que me pasaron Que yo sigo todavía Tratiendo de buscarle La lógica a todo Pero mi amiga Que es súper creyente Nada de esas Siempre me dice Que hay algo Como conectado a mí Por así decirlo Primero Lo primero que pasó Hace años Fue con mi sobrina Yo era adolescente Y cuidaba a mi sobrina En la casa Donde vivía mi hermana Y yo cuando me quedaba Armin en la casa De ella Siempre me quedaba En el cuartito Como de servicio Que estaba Tras de la cocina Y ya varias veces Había sentido Como que a la noche Las sabanas Pelanadas Se empezaban Como a caer De forma como Muy lenta Y a veces Sentía que La pierna Como que algo Me tiraba de la pierna Pero yo Lo relacionaba Todo con espasmos A veces Armin cuando estás Murmiendo Te agarra espasmos Del cuerpo Y demás Entonces no le daba Mucha importancia Hasta algún día Estoy con mi sobrinita Que tenía menos Un año en ese momento Solas en la cocina Que es justo Lo que daba El pasillo A ese cuarto Y le estoy dando La espalda A mi sobrinita En un momento Que yo la dejé Sentada en la sella Y escucho Que se empieza a reír Sola Yo no la había dejado Ningún juguete No le he dejado nada Y cuando me he vuelto A mirarla Está señalando Al cuarto Riendose Como si Algo la estuviera Entreteniendo No había nada Estaba mirando Ella a la nada Un cuarto vacío Y no dejaba de mirar Señalar y reír Se lo conté A mi cuñado Y él tenía Un hijo Mayor Que se quedaba De vez en cuando A dormir con ellos En ese mismo cuarto Y me contaba Que al hijo Le pasaba El hijo le contaba Lo mismo Que le había contado yo Y que a veces Sentía como que Algo le tiraba del pie Y averiguando Nos enteramos Que una mujer Se había suicidado Justo En el pulmón Que era lo que daba A la ventana De ese cuarto Y eso fue como La primera historia Que me pasó Así como vinculada Sin poder darle Una razón Un poco más lógica Que no ser Recibido con el Sobre natural Después Otra cosa Que me pasó Ya cuando Yo ya vivía En pareja Ya mayor Mi novio Es todavía más Es el tipo De lo que soy yo Él No hay forma De hacerle creer Absolutamente Nada de esto Y él a veces Tiene el turno De noche Él trabaja De noche A veces Me pasó Durante varias noches Que él estaba Trabajando Afuera Se levantaba A trabajar A eso De las 3 de la mañana Y yo me quedaba durmiendo El primer día Que se va Lo escucho Que cierra la puerta Y al Nada Los minutos Empiezo a escuchar Como que se mueven papeles En el comedor Pienso que sea El que volvió Que se olvidó algo Lo empiezo a llamar Porque tenía seda Si me traía un vaso de agua Nunca me dio bola Nada No le quise dar Mucha más bolilla Pensando que No le di mucha más relevancia Al día siguiente Me pasó exactamente Lo mismo Pero esta vez Sentí que una silla Se movía Como que Estaba en una silla En el comedor Se lo conté a él Me dijo que era Yo dormida Escuchando cosas Bueno No le quise dar La mayor importancia Hasta el día siguiente Que se había quedado Dormir conmigo Estamos los dos En la cama Durmiendo Empiezo a escuchar Como que algo camina Alrededor de la cama Empiezo a tirar Mi pie al costado A ver si era él Capaz que se había levantado Pero con el pie Siento que él está Acostado del lado mío Así que Él no era No le di mucho más bolilla Pensando que era yo Otra vez Escuchando cosas Hasta que Pasan los minutos Lo vuelvo a escuchar Y él se despierta Y me dice Vos estás caminando O sea Te paraste Y te pudiste Caminar alrededor de la cama Porque escuché que caminaba Digo No, no soy yo Y los dos nos quedamos Bueno Los dos escuchamos algo Esta vez No era yo La que estaba Escuchando algo Él también escuchó Y entiendo Aún más Es el pico Y yo Nada Él no le quiso Dar mucho la importancia Yo traté De no volver a pensar En eso Y nunca más Volvió a ocurrir Nada Así que Nada Lo dejé pasar Hasta hace poco Cuando tuve una nena Y estábamos comiendo A los tres Estábamos sentados En el antiterratón No estábamos comiendo La nesa Sino que estábamos comiendo Como una picadita Y mi nena Mi nanito Tenía en ese momento Antes fue a jugar Que nos daba de comer A cada uno Que le daba de comer A mí Que le daba de comer A él Y de repente Se daba vuelta Y le daba de comer A la nada Y se reía Y se volvió A dar vuelta Y le daba de comer A la nada Y otra vez a mí Y otra vez a él Y otra vez a la nada Son nada Y series Así como muy separadas Siempre algo Que sucede Y yo tratando De buscar la lógica Después hablando Con una amiga Que es psicóloga Y diciendo Bueno capaz tiene Ya algún amigo imaginario Le decía Yo dije No todavía es demasiado Chiquitita Como para generar Un amigo imaginario Así que no sé Yo trato De buscar la lógica Pero hay ciertas cosas Que se me hacen Un poco imposible De encontrarle Alguna razón Más allá De que No sé Algo Místico Sobrenatural Buenas historias Che Y gracias por contarlas Rocío No Te mando un beso Igualmente Hasta luego Chao Bueno esto pasa Muy seguido Alguien que Primero como Rocío Que nos escucha Por casualidad De casualidad Se sube el auto El auto tenía puesta La pop en la sintonía Y empieza a escuchar La noche paranormal Hay muchos oyentes Que se suman Ahora al programa Y está bueno eso Que pase También me gusta saberlo Si sos un nuevo O una nueva oyente Si recién nos descubriste Contamelo Por Instagram Por ejemplo Mandame un privado Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Me encanta saber eso Arroba Héctor Locutor Ok Héctor los escucho Desde cuando Hoy Ayer Contanos eso Que está buenísimo Para hablar en vivo Sabes que tenés que marcar El 4 535 4204 Que regalamos Otro libro De la noche paranormal Puede ser tuyo Vos regalame tu historia 011 4 535 4204 Audios de Whatsapp Al 11 27 84 107 13 Ahí tu audio 11 27 84 107 3 Hola Héctor ¿Cómo estás? Bueno Como siempre estamos Escuchando la radio Acá con mis nenes Con Tommy Con Valen En el río Venimos siempre A la nochecita Y nos fuimos acá Juzgando un rato Y escuchándote Así que nada Bueno Te cuento una historia Que seguramente Les va a gustar Es de mi mujer Ella vivía con su abuela En su momento Y Bueno Nada Resultaba ser que por ahí La abuela se iba a comprar Porque vivía con ella Pero En habitaciones separadas Entonces cada una Era como que hacía su vida Pero Habitaciones separadas Bueno Cuestión que en un momento La abuela Salió A hacer sus compras Y ella se quedó sola Estaba embarazada Del primer hijo Y bueno Y durante ese momento Ella se aprovechó Para ponerse a hacer Los quehaceres de la casa Limpiar Y todo eso Y Y bueno Y se puso música ¿No? Como es de costumbre Vos cada vez que Te pones a limpiar O algo O hacer alguna cosa Por lo general Te pones un poco de música Para distraerte Y que sea más llevadero ¿No? Y nada Me dijo que Me comentaba Que en ese momento Puso música Y le apagaba Se le apagaba La radio sola Entonces Asustada Porque estaba sola Y además había visto Una sombra que pasaba Llamó al padre A mi suegro Y le comentó la situación Y le dijo El padre Debe ser el abuelo Fallecido Que está molestando Que está molestando No le des bola Que le gustaba Joder así Entonces ya lo que hizo Fue Nada Volvió a aprender la música Siguió haciendo Los quehaceres Con un poquito de miedo Pero siguió Se volvió a apagar la radio Y así como se volvió a apagar Le dijo No me moleste más Me asustás abuelo Después de ahí No la volvió a joder más Bueno Héctor Un placer Escuchar la radio La verdad Está buenísimo Creo que es de las pocas radios Que quedan con Que le dan bola a los oyentes Así que Bienvenido sea Que está buenísimo Nos acercamos todos Y la verdad Que nos sentimos todos Identificados Con algunas historias Que cuentan Así que nada Buenísimo a la radio Te escuchamos desde hace rato Y bueno Después comentame Cómo hago para el libro Porque la verdad Es que debe ser Un libro de la hostia Un abrazo grande Héctor Te mandamos un beso Valen, Tommy Y yo Gracias che Ya con esto que hiciste Ya estás participando Mandando el audio Ya están participando Héctor buenas noches Buenas noches paranormales Dice No sé si tengo una historia Pero si tengo un suceso Algo paranormal Se trata del programa de radio Y los pitufos Una vez ustedes Estaban hablando de los pitufos Cuando terminó el programa Tal vez por casualidad Llegaron a mí unos videos Y una idea Una idea paranormal La cuestión es que En el video que edité sobre esto En Youtube Al principio aparecen pitufos ficticios Y al final Aparecen unos pitufos reales Tan reales como la realidad misma Es un video que se viralizó Es solo para valientes Les voy a dejar un link Para que lo vean Porque entiendo que son duendes Bueno Ahora lo miramos Y lo compartimos Héctor buenas noches Trabajo haciendo pan Para los supermercados chinos Trabajo en la parte de abajo De mi casa Una noche estaba trabajando Como siempre Siento las escaleras Tienen escalones de madera Están flojos Hacen ruido Miro de reojo Porque mi hija Más grande que tiene seis años Suele bajar Y asustarme de atrás En eso que miro La veo que se esconde Atrás de uno de los hornos Me hago el que no la vi Y me quedé Pasaron dos o tres minutos Y como no me venía a asustar Vuelvo a mirar Pero no la veo Quiero aclararles Que la escuché bajar Caminar Y hasta reírse bajito Cuando voy detrás De ese horno No estaba La busqué Y nada Subo a la habitación Y estaban mis tres hijas Durmiendo profundamente Sigue siendo el día de hoy Que se escuchan Todos los días Que bajan las escaleras A toda hora del día Y la noche Soy Alexis de Lomas Una bomba a la radio Y todo el equipo Gracias por estar con nosotros Hola buenas noches Héctor Nos llamo Carlos Soy vivo en Quilmes Y bueno La historia mía Que te voy a contar Es que Yo trabajaba En un bingo de Quilmes De noche Y bueno El bingo cerraba A las tres de la mañana Y yo me tenía que volver Caminando a mi casa Que tenía como 30 cuadras Del bingo Hasta mi casa Y bueno Siempre iba por el mismo lugar Por donde Siempre había luz Siempre me gustó caminar De noche así Por donde había luz Para ver Todas las cosas que pasaran Me pasaran Bueno Cuando estoy por llegar A mi casa Voy Más o menos Faltando más o menos Diez cuadras Veo Un perro grande Un perro grandote La nudo La nudo La nudo Y tenía como 6-7 perros Alrededor Que le ladraban Le ladraban Bueno Y yo seguí caminando Viste Sigo caminando Y en una esquina Se para el perro Y Se para el perro Y me mira No le veía los ojos Era todo la nudo Como un caniche Pero grande No se le veían los ojos Y los perros atrás Al costado Ladrándole El perro grande Chiquito Ladrándole Bueno Y Me miró Y Se fue para Para la otra esquina Y tenía una cadena encima Tenía una cadena Yo no le No le importancia Un perro Al otro día Cuando vuelvo al trabajo Ahí Trabaja personal policial De La custodia Del bingo Y hay gente Del interior también Y yo no sé Lo que me pasó A la noche Dice un perro grandote Así Un perro grandote La nudo Así Un montón de perros Me dice ¿Tenía cadena? Sí Tenía cadena Le digo Una cadena Le iba a retar Ese era el lobisón Me dijo No Digo ¿Qué va a ser lobisón? Ese es el lobisón Sí Me dijo Otro también Estaba ahí junto También Me dijo Sí, ese es el lobisón ¿Cómo no sabés Qué escalofrío Me agarró a mí? ¿El lobisón? Digo Sí El lobisón Pero yo te digo Él me miró El perro Me miró A mí Más o menos Tenía como a 10 metros Y agarró por otro lado No sé si un ángel Me protegió O algo Pero Me agarró miedo En ese momento Que me contaron Mis compañeros Que era lobisón Y después me puse A mirar por internet Y sí Y aparte Siempre escucho El programa Y gente Que también Comentó Que era así Un perro grandote La nudo Con cadena Y le ladraba A los perros Al costado Y era el lobisón Pero gracias a Dios A mí No No me hizo nada Me miró nomás Para que no se le veían Los ojos Toda la nudo Bueno Muy bueno el programa Esa es mi historia Gracias querido Está Barbie Esperándonos en vivo Hola Barbie ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás? Bien Buenas noches Buenas noches ¿De dónde sos? De Temperley Con Emi y Naila Que te escuchamos siempre ¿Quiénes son Emi y Naila? Emi mi novio Y Naila es la hija de mi novio Ah bueno Ahí están en familia Escuchando ¿Ya cenaron? Estamos ahora por cenar ¿Qué van a cenar? Y unas milanesas con puré Uy que rico Sí Uy espectacular ¿Y tienen la radio de fondo? ¿No miran la tele de noche? ¿O la tienen también la tele? La radio Está con la tele Ah bueno Un poco y un poco ¿Y la historia que nos vas a contar? ¿De qué se trata? Y te voy a contar De cuando era chica Y vivía en la casa de mi mamá Un día Por un motivo que no me acuerdo Yo me acuesto a dormir En la cama de mi mamá Y mi mamá se va a dormir a mi cama A la pieza con mi hermano Y en diagonal A la cama de mi mamá Había un espejo de pared Yo me levanto a la mañana Era re temprano Me levanto sobresaltada Y cuando miro al espejo Había un hombre Toda una figura negra Una entidad negra Que fumaba una mano Y se miraba al espejo Y fumaba y se miraba Bueno Yo me asusto Porque era chica Me tapo Y empiezo a sentir Que me tocan el cuerpo ¿Viste? Con las manos Dios mío Y se sentía manos Que me tocan Entonces Nada Me asusto un montón Me levanto corriendo Sin mirar Y me voy directamente A la pieza Donde estaba mi mamá Y me quedo con ella Cuestión que Seguían pasando cosas Nos pasó De que Con mi hermano Unas frazadas Se empezó A mover sola En el piso Y giraba Te abrían Te abrían los cajones Te abrían Las ventanas Subías la escalera Y te tocaban la espalda Que se yo Era raro ¿Viste? Y un día Hablando con mi vecina De al lado Hablando de la vida Me empieza a contar Quién vivía En mi casa Y bueno Ahí me cuenta Que el dueño anterior Había fallecido Había fallecido En mi casa Y que Me dice Lo velaron En la pieza del medio Sin saber nada Ya viste Porque yo no le he contado Para no parecer una loca Cuestión que me dice Me cuenta Que En la pieza del medio Habían velado Al señor este Y la pieza del medio Era efectivamente La habitación De mi mamá Donde yo había dormido Ese día Y había visto Este señor Que me lo empieza a describir Y de las características Era igual Era petizo Era gordo Fumaba cigarrillo Así que bueno Nada Él siguió Haciendo de las suyas Molestándonos Con esto que te digo De que movía las cosas Abría los cajones Pero bueno A medida que fue Pasando el tiempo Ya lo integramos A la familia Básicamente Porque Era como Acostumbrarse A él O tener que irse Y Al tiempo Ya cuando empezamos A ser más grandes Se cansó Y dejó de molestar Pero bueno Se siente todavía La La energía Que anda por ahí Por la casa Gracias Barbie Gracias Barbie Por contarlo Gracias a vos Un beso Un beso Un beso grande Hasta luego Hasta luego Estamos en vivo 10 y 20 de la noche Acordate que este programa Después lo subimos A mi canal de YouTube Que es Héctor Locutor Ahí podés suscribirte De hecho te invito A que te suscribas ahora Es gratis Para hacer maratón De la noche paranormal Para volver a escuchar Este programa Todos los programas Las historias centrales Todo en YouTube Héctor Locutor Y que en Instagram Estoy en Héctor Locutor Ok Regalamos un libro Regalame tu historia Mándamela en un audio Al 11 27 84 1073 Un abrazo a Juan Trabajando en seguridad En Belgrano R Héctor buenas noches Soy Beto Robles de Merlo Ahora te estoy escuchando Desde Florianópolis Con tremenda lluvia Pero bien Vine a pasar la fiesta Un abrazo para vos Y a la mona Los escucho por YouTube De Pop Héctor Qué divertidos son Los pases con Galván Ya quiero que sea viernes Para la noche pop Dice Cami de Boedo Vamos por esa Mañana Noche Paranormal Noche de Jueves Pero el viernes La Noche Pop A las 9 de la noche Y el lunes retomamos Con la Noche Paranormal Quédense con nosotros Descompañados Esta noche No duerme nadie Héctor Rosy En la Pop 101.5 Hola chicos Hola Radio Héctor ¿Cómo estás? Bueno Mi historia Quería contar Que la verdad Que es bastante Loco Y yo la verdad Que nunca creí en estas cosas Pero bueno No hace mucho tiempo Estuve buscando Una casa para alquilar Porque Donde yo estaba Era muy chico Y bueno La amiga de mi mujer Claudia Nos propuso cambiar De alquiler Nosotros iré a la casa de ella Y ella era la casa nuestra Estábamos más o menos A una cuarta distancia Nos convenía Porque la casa era más grande No podía entrar el auto La moto Aparte Tengo un nene chiquito Y es más cómodo Y bueno La cuestión Que hace más o menos Tres semanas Esta chica Claudia Fallece en la casa Mi mujer Se enteró Al toque fue de la casa A hacer el tratado De hacer el RPS Porque es enfermera Mi mujer Y nada Nada Bueno Falleció Mi mujer Obviamente Muy triste Pero lo más importante Lo más loco De esta historia Es que Es que esta chica Claudia Nunca sufrió de la casa Está en la tormenta Todos los días La veo Yo me corto el pelo A la noche Y ponele Porque soy barbero Soy chofer En realidad De colectivo Pero hago También barbería Me corto el pelo A la noche Y se ve la silueta De una persona Las cosas No están en su lugar Mi mujer Siente que Le dicen cosas Al oído La verdad Que es Catastrófico Me da mucho miedo Nunca Nunca pasé Una situación así Me encantaría Que me digan Qué puedo hacer Con una cosa Como esta Con un abrazo Grande Bueno Me animé A contarles Mi experiencia Esto bueno Pasó hace muchos años Yo era chica Y Mi abuela Había conseguido En un lugar Que era Donde vendían Muebles así Antiguos O sea A ella le gustaba Toda la La onda De muebles Como se hacían antes Pesados De buena calidad Que los hacían Para que Duraran toda una vida Y Y nos quería Regalar A mis hermanas Y a mí Un Una especie De De placar Ropero No sé La cuestión es que Era Enorme Oscura La madera Porque era una madera Maciza Estaba como En parte Estalladas Y tenía Dos puertas laterales Y dos puertas En el centro Como bien centradas El hombre Que lo vendía Que bueno Lo que hacía Era recuperar Muebles Antiguos Y bueno También tenía Cuadros O sea Era un lugar Donde vendían Todas antigüedades Pero Mayormente De muebles Grandes Y Bueno Lo trajeron A mi casa En la casa De mi mamá Obviamente En la pieza Que era de nosotras Bueno La cuestión es que De noche Yo comencé A sentir Que las puertas Del medio Se abrían Primero Era como Un chirrido Como cuando Uno Tiene Una bisagra Que le falta Aceitar O algo Que no está Bien lubricado Y empiezas A chirrear Pero cuando Yo levantaba La cabeza A lo que Podía llegar A ver Porque estaba Todo Obviamente Oscuro La puerta Estaba cerrada Bueno Así pasaron Las primeras Noches Mis hermanos No sentían Nada Yo sí Después De una noche Comencé A sentir Nuevamente El chirrido Pero ahí La puerta Sí se abrió Las puertas Del medio Ah A todo esto Los cajones Que estaban En uno De los laterales Tenían Como si yo Hubiese agarrado Algo Filoso Como un cuchillo O un cincel O algo Que pudiese Tallar la madera Tenía grabado Letras Letras No se leían bien Si eran nombres Completos Pero sí Era obviamente El idioma Castellano O sea Tenía Las consonantes Y las vocales De nuestro abecedario Pero no se distinguía Si eran Palabras O nombres Pero sí Se leían Algunas vocales Y consonantes Bueno Eso Nunca Supimos Nosotros Por qué Y la parte De atrás Cuando vos Quitabas Un cajón Supongamos Porque nosotros Lo quitamos todo Para poder Limpiarlo Y demás En la parte De atrás Que es decir Que no se iba A ver nada Porque quedaba En el fondo Del ropero Peacar También tenía Tallado cosas En las puertas No Y en las puertas Del medio Que eran las que Chirreaban Y después Posteriormente Se abrieron Tampoco Bueno Una noche Levanto la cabeza Yo me tapaba Porque siempre O sea Cuando he tenido miedo Cuando era chica Prefiero ver Qué es lo que está pasando Y no taparme Y no ver Porque eso Me da como más Desesperación El no saber Entonces Yo lo que hacía Era taparme Hasta el cuello Porque empecé A sentir miedo De noche No me podía dormir Entonces lo que hacía Era levantar la cabeza Y mirar Cuando miro La puerta Comenzó a abrirse Si la Lo que yo pensaba Si la puerta Estaba mal cerrada Cuando se abre Por el mismo Desnivel Diríamos O que tiene algún problema Se abriría de golpe O durante el día También haría Lo mismo Bueno Durante el día No hacía nada Entonces Comencé a sentir El chirrido Cuando levantó la cabeza La puerta Se fue abriendo Despacio Una quedaba Como fija La otra Se iba abriendo Porque eran dos En el centro Las de los laterales Nunca Solamente las del centro Bueno Así pasaron Varias noches Entonces yo Le comenté Esto a mi mamá Totalmente escéptica Nunca Nunca le dio bolilla A todo eso Quizás No sé si es por Escepticismo A veces Pienso que las personas Es como un reflejo De De preservación O no sé De miedo Quizás también Es preferible Negar todo O decir No es nada Antes de quizás Dudar Y que sea cierto Entonces Como un mecanismo De defensa también A la que yo Tenía más Confianza En hablar Estas cosas así Era con mi abuela Entonces yo le comenté Mi abuela Bueno Comenzó a sospechar Venía Miraba Durante el día No se abría Bueno Una tarde Estábamos jugando Con mis primos Y mis hermanas Y bueno Yo entro a buscar algo A mi pieza Cuando entro La puerta se abrió Ay Pegué un susto Salí corriendo Le aviso a mi mamá Cuando llegamos La puerta estaba Evidentemente abierta Pero ella Lo atribuía Que es algo normal Que quizás Se abría Lo sospechoso Y lo raro Era que cuando Entraban mis hermanas O entraban mis viejos La puerta no se abría Entraba yo La puerta se abría A todo esto Y al mismo tiempo Comencé a tener Pesadillas de noche Las pesadillas Eran recurrentes En la misma pesadilla O sea Era una cárcel En donde los calabozos Eran como si fuesen Un sótano Y eran No No con paredes Sino rejas Solo rejas Y había un guardacárcel Por decirlo así Que esa era la parte Que imagínate Con mi edad Tan chica Hoy quizás No sé si me da Medio creepy Pero no No me daría El miedo Que me daba En esa época Era un hombre obeso Sentado En una silla De la cual Parecía que no se podía mover Por su sobrepeso Totalmente sucio Transpirado Y Los ojos Se le salían Automáticamente Cuando yo ingresaba Aparentemente Con el sueño Daba la sensación Que yo iba ingresando Bajaba Ese calabozo Y veía Al hombre sentado Que estaba al lado De ese De ese De ese calabozo Con Bajaba el sótano Y veía Al hombre sentado Al lado del calabozo Todo de rejas Cuando él Presentía Que yo estaba bajando Le mandaba la vista Y se le caían los ojos Y Y cuando yo me quería ir Veía que una mano De tres dedos Con unas uñas negras Largas Me agarraba el brazo Ahí despertaba yo Y era una pesadilla Recurrente Porque no era Que la soñaba Una sola vez Sino que Dos veces Tres veces A la semana Era el mismo sueño Todo esto fue Paralelo A la compra De este placar Bueno Pasaron Los días Y yo cada vez Tenía más pesadillas Me costaba dormir No quería dormir De hecho No quería dormir Trataba de buscar La manera De quedarme despierta Abría los ojos Hasta que bueno Me vencía el sueño Y tenía la pesadilla Y lo que me despertaba A veces de la pesadilla Era el ruido De la puerta Bueno Cuando Comenzó a hacer Cada vez más Esto Y que yo Demostraba Que cuando yo entraba Se abría Lo que comencé a hacer Para poder entrar A mi pieza Pues yo directamente Ya no entraba No entraba a mi pieza Entonces yo le decía A mis hermanas Que me acompañasen A buscar algo Entonces mis hermanas Pobres Ya también cansadas Ellas no tenían miedo Veían como algo raro Como diciendo ¿Y esta? ¿Qué le pasa? ¿Qué inventa esto? No sé Bueno Me acompañaban Y cuando ellas me acompañaban La puerta no se abría Hasta que una tarde Le digo a una de mis hermanas Y cuando Estaba la puerta Totalmente cerrada Todo perfecto No había ruido No había nada raro En la pieza Cuando entramos nosotras La puerta se abrió Entonces mi hermana fue Y le dijo a mi mamá Mami Y dice Tienes razón Estaba todo bien Y cuando entramos La puerta del medio Se abrió Entonces va mi mamá Ella entró un montón de veces Nunca le pasó nada Entonces mi abuela Agarró y dijo Llama al sacerdote De la parroquia Del barrio Y bueno El sacerdote cuando vino Bendijo la casa Y en especial Toda la pieza Y lo único que dijo Es que sentía Como opresión O sea Lo único que le dijo No le dijo mucho Porque No sé Quizás para no No hablar de más O porque no sabía mucho Lo único que le dijo Que sentía una opresión Y que Si teníamos la oportunidad Que o lo devolviésemos O que compráramos Algo más pequeño Pero nuevo Entonces mi mamá Cuando el sacerdote Dijo eso Se dio cuenta De que algo había Porque para que él Se larga de decir algo así Era porque También sentía algo Muy prudente No quiso decir de más Pero dijo así Entonces Bueno Pasaron unos días Entonces mi mamá Lo devolvió A la casa de antigüedad Donde lo habían comprado Bueno No sé Qué otra cosa Cómo hicieron el arreglo Eso ya desconozco Y bueno Nos compraron Un placar nuevo Pero nuevo O sea De una manera común Como los que se compran Que no son De esa época Así tan Tan de buena calidad Pero los de ahora Y bueno Nunca más O sea Si hubiese tenido Un desnivel el piso Si hubiese tenido algo Hubiese pasado lo mismo Y sin embargo No pasó más nada Y las pesadillas Con el Con el tiempo No es que cesaron Automáticamente Pero Cesaron Eso fue Lo que me pasó De chica Pero Lo pasé durante un tiempo Hasta que mi mamá Hizo algo al respecto Muy mal Pensá que En pleno verano Yo me tapaba Hasta el cuello Transpiraba Y Y trataba de no dormir Fue muy feo Porque se sentía Mucho miedo En el ambiente Era terrorífico Era No sé Cómo decirte Nunca vi nada Que saliera Del ropero este Pero Pero Feísimo Era muy feo Bueno Espero que no haya sido Demasiado largo Bueno Pero quería compartirles Gracias igual A veces La duración Tiene que ver Con la Intensidad Y lo bueno Que está La buena Que está La historia Como tu caso Así que Gracias Héctor Buenas noches Siempre los escucho Pero nunca me animé A mandar Una de mis historias Les cuento Que suelo tener Frecuentemente Parálisis de sueño Aproximadamente Desde los 15 años Tengo 30 ahora Siempre en las parálisis Veo algo Una sombra grande Una opresión Me aterra Siento miedo Empiezo Empiezo a orar Cuestión Que lo que me empezó A pasar Es que tengo sueños Y hace un tiempo Tuve un sueño En el cual Estaba en una casa vieja En la que me había mudado Hacia unos 8 años En el sueño Ahí aparecían Mis sobrinos Que son chiquitos No vivían todavía Cuando yo estaba En esa casa En ese sueño Estaba lloviendo Y el agua Se metía por toda la casa En un momento Dentro del sueño Me doy cuenta Que algo no estaba bien O que no era normal Todo estaba goteando Veo afuera Que todo estaba oscuro Pero no llovía De repente Empiezan a volar cosas Como piedritas Monedas Corro adentro de la casa Le tapo los ojos A los chicos Para que no los lastimara Luego se corta la luz Yo saco un encendedor Del bolsillo Y empiezo a alumbrar Uno de mis sobrinos Camina por un pasillo Había una cortina Separando una parte De la casa Con dos habitaciones Mi sobrino Corre la cortina Yo voy detrás de él Y cuando corro la cortina Él me tira Con una gomera Fue todo tan rápido Que me doy cuenta Que él no tiene una gomera Tampoco tenía fuerza Como para cargar la gomera Porque es chiquito Y veo por detrás de él Una sombra Con forma de animal Como si fuera un carpincho Pero flaco Con garras Me asusto Y quedo paralizado Tomo valor Lo corro Corre por la habitación Se mete Se mete Detrás de un futón Lo corro Empiezo a tirar golpes Lo veo de frente Y de repente me despierto Me despierto con los gritos De mi mujer Que me cuenta Que estaba revolveando Golpes dormido Para todos lados Que incluso la llegué A golpear a ella Le cuento mi sueño Es la primera vez Que me ve así exaltado Pero para mi sorpresa Lo que vino después Fue terrorífico Le cuento a mi mujer El sueño Le muestro la mano Y tenía el encendedor De alguna forma Me lo traje del sueño Un encendedor Que no tenía en mi casa Me levanté Fui al baño El perro me gruñó Todo era extraño No sé qué pasó Pero el encendedor Todavía lo conservó Si a algún oyente Le pasó algo parecido Que lo cuente Me encanta Si te pasó algo similar Te trajiste algún objeto De un sueño Parece fantasía Parece una fábula Pero es real Te trajiste algún objeto De algún sueño ¿Querés contarme tu historia? ¿Te animás a escribirla? Al Whatsapp Paranormal 11 2784 1073 11 2784 1073 Tu historia escrita Yo la leo Tu historia en audio 11 27 84 1073 Llámame al directo De la radio 4 535 4204 O escribime Por Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok ¿Te trajiste algo Del sueño? Contámelo En un minuto Volvemos Contanos Tu experiencia paranormal 11 2784 1073 El Whatsapp De la noche paranormal 1044 Gracias por acompañarnos Estamos en vivo En pop La noche paranormal Hola Héctor Siempre te escucho por YouTube Un día atrasado Ayer hablaron de las señales De donde tienen que descansar Los restos de un ser querido Cuando murieron mis dos bebas Teníamos dos posibilidades Una Ir a un nicho juntas O en el nicho con su abuelo La noche anterior Yo vi algo Y sentí que decía Quedate tranquila Que se quedan conmigo Yo las voy a cuidar Cuando llegamos al cementerio La gente de ahí nos dice Abrimos el nicho del abuelo Y entran los dos cajoncitos ¿Las quieren poner ahí En el nicho Que está en otra galería? Obviamente Las dejamos ahí Su abuelo Las estaba esperando Besos A todos los que hacen la radio Soy Yamila De San Cristóbal Cristian Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás? Bien loco Bienvenido Te escuchamos Nosotros trabajamos un tiempo Alegrando Yo soy de Formosa ¿Hola? Sí Nosotros alegramos Lo que serían Los viejos ferrocarriles ¿Hola? Sí, te escucho Contame vos Porque si me vas a preguntar Acá rato Hola Va a ser terrible esto Contá la historia Y yo te escucho Y alegramos los ferrocarriles Y donde era antes Te daban los boletos Estaba todo tapeado Para que no entre la gente A dormir ahí Sí Y me dijo Uno que era Los cuidadores antes Me dijo Si ustedes ven una luz No entran Me dice Si ustedes ven una luz No entran Le dijeron Exacto Ajá Uno de los cuidadores antes Dijo ¿Pero qué pasó? No Hagan lo que hagan No entran Me dice Hace un tiempo Se quemó Todo lo que sería ahí Se quemó todo Hubo un incendio Tuvimos que tapear todo Para que la gente No entre más A dormir ahí Porque ahí prendían fuego Y sin querer A veces se quemaron Se quemaron Lo que sería La batería del tren antiguo Ah O sea que hubo muertos No, no Muertos no Prendían Salvaron a gente Pero eran bajos juntos Siguiente que dormían En la calle Ajá Y tapearon Todas esas zonas Pero siempre dice Que se ven luces Como si fueran Unas viejas lindernas ¿Veis las lindernas Que son de kerosene? Sí, sí, sí Se ven ahí Como merodeando Exacto Y me dijo El que cuidaba ahí Que yo era Nuevo Sereno Que no entre Haga lo que haga No le haga bola a eso Claro, claro Oíme, repíteme Pero me va a pasar algo No, es por seguridad Dice porque Uno vio esa cosa Y está en el Cifra Está Cifra Psiquiátrico De Formosa Oíme, Cristian ¿Dónde fue esto? ¿En qué estación de tren? ¿Eh? ¿Dónde fue esto? En la estación de Formosa En Formosa Que se ubicaron Acá en Formosa Ajá Que ahora es un Que ahora ya es Como uno Ves para pasar La gente Que queda a comer ahí Claro Ya no es más Un centro Ya no es más El tren Claro Lo armaron Como un circuito gastronómico Exacto Cristian, gracias Por contarme tu historia Che Hasta luego Un abrazo grande Estamos en vivo 2247 José Titula su historia El día que me morí Hola José ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Mucho gusto Gracias Che Gracias por estar con nosotros Te escuchamos No, al contrario Sí, bueno Esto Lo titulo como El día que me morí Resulta que Cuando tenía 20 años Vine a trabajar Y directamente Me fui a mi habitación A dormir Porque estaba muy cansado Y Bueno Cuando Me saco la ropa Y directamente Me acuesta en la cama No habrá pasado Ni un minuto Siento que Que cada vez Me costaba respirar más O sea Que no podía Ni usar los pulmones Y cada vez Era el más pausado Y Más lerdo Más lerdo Más lerdo Y digo ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y me quería mover Me quería sentar Y no podía sentar Hasta el momento Que Dejé de respirar Y Quería Quería gritar Quería hacer algo Y no No podía No podía Y de repente Escucho una voz Que nunca había escuchado Que me dice Pensá en algo lindo Digo Fua ¿Qué está pasando? De esto y de otro Tratando de pelear Conmigo mismo Para poder De levantarme De la cama Que no puedo ver Y Después de esa voz Escucho Unos llantos De dos niñas Que Siempre dije Que Que eran mis hermanas O sea Lo asimilo Que eran mis hermanas Que estaban llorando Y automáticamente Como que Estoy en un campo En un campo Que era de noche Mirando hacia arriba Entre las hojas De los árboles Que me aparece Que me aparece Esta imagen Y fue tan Pero tan real Que Digo No puede ser No puede ser No me quiero morir No me quiero morir Entonces Sigo peleando Para poder Sentarme en la cama Y cuando Logro Sentarme En la cama Siento Muy bien Muy bien Hasta el día Hoy me acuerdo Perfectamente Dos manos Que me agarran Los hombres Y me empujan Hacia el colchón Y eso me pasó Tres o cuatro Veces seguidas Que querer levantarme Y esas manos Como que se Algo enojado Que venía De abajo De la mesada Entonces Yo tengo Una botellita Con la Virgen De Luján Que tiene Agua bendita Entonces la Descapé Y seguí Rezando Y empecé A tirar el agua Por toda La habitación Y se Terminó El ruido Y eso Entonces Al rato Me vuelvo A acostar Pero ni bien Tocó la cama Eh Parece raro ¿No? Pero bueno Siento Perfectamente Como un dedo Me Me toca La naiga Pero No despacito Sino Se sintió Demasiado Demasiado Fuerte Y ahí Sí Ahí sí Y ya Salí de ahí Abrí la puerta Y fui Le golpeé Las habitaciones A mis padres Les conté Lo que me había pasado Y no me podían creer Pero Realmente Esto me sucedió Al minuto De haberme acostado Ni siquiera puedo decir Que Medio que me estuve Dormiendo Y lo pensé No Eso Fue muy Pero muy Verídico Y la verdad Que yo me quería Comunicar con ustedes El día viernes Que ustedes tienen Una persona Que explica Estos acontecimientos Y a mí me gustaría Saber Que fue Lo que me pasó De escuchar a alguien El punto de vista Que es lo que pudo haber sucedido Se lo vamos a plantear Se lo vamos a plantear Que la radio Que la radio La estoy escuchando Hace muy poco ¿Cómo? ¿Cómo nos descubriste? José Contame eso Haciendo 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 En la radio En el trabajo A la noche Ajá Y realmente Lo escucho todos los días Ahora Qué bueno Me he pegado Me he pegado mucho A la radio Excelente Felicitaciones Dale loco Escuchanos Para así No tenemos que trabajar Nunca Gracias Gracias Espero Espero Tratar de estar En la competencia Por el libro Estás Ya estás compitiendo Me gustaría tenerlo Ya tomaron tus datos Cuando te llamaron por teléfono Te mandamos un abrazo José Héctor Igualmente Felicitaciones por el programa Gracias loco Feliz Navidad Gracias Chau chau Ya estamos prácticamente Con Navidad Por eso los saludo Y ya seguramente Con muchos No voy a poder hablar de nuevo Ocho minutos Para que sean las once En punto de la noche En la República Argentina Estoy muy cebado Con los nuevos oyentes Para que voy a abrir Una historia rápida En Instagram A ver si pueden Comentarme por acá Voy a mi Instagram Héctorlocutorok Abro una historia Para Esto es en vivo Bancame Que le pongo un filtro De juventud Un segundito Limpio la cámara Que estaba un poco Ahí va para Manos libres Bueno Estoy al aire En vivo En la noche paranormal Digo esto para mis seguidores De Instagram En arroba Héctorlocutorok Está llamando Un oyente atrás de otro Diciendo que son nuevos oyentes Que recién empiezan a escuchar la radio Que descubren la noche paranormal Que la descubrieron hace poco Quiero saber Si vos sos nuevo oyente Si hace poco Nos estás escuchando Cómo nos descubriste Cuándo Quién te recomendó la radio Contame todo Voy a dejar esta cajita Acá en mi Instagram En Héctorlocutorok Héctorlocutorok Por favor metete ahora Si estás escuchando la radio Andá mis historias La última historia es esta Para comentar ahora mismo Podés comentarnos Contarnos Desde cuándo nos escuchás Si no sos nuevo oyente Sos de la vieja guardia Hace un par de años que estás Contame todo Y si sos un reciente Descubridor o descubridora En la noche paranormal También contámelo acá en Instagram En arroba Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok Bien Ahí subo ya mismo esta historia Le pongo la cajita Para que vayan ahora Arroba Héctorlocutorok Un minuto y volvemos Por favor no se vayan Estás en la pop Escuchando a Héctorlocutor Esta es La historia real de Demonios parasitarios En primera persona Me llamo Amadeo Por favor no vayan a creer Que estoy loco Esto que voy a contar Es absolutamente verídico Soy enfermero En 30 años de profesión Viví muchas cosas Pero nada se acerca A lo que ahora Voy a contarles Miren que me llegaron A pegar Empujar Una señora hasta Me quiso asfixiar Cuando le dije Que su marido No había sobrevivido A un tiro en la frente Fue durante un caluroso Día de enero Del año 1998 Eran las 3 de la mañana La guardia estaba tranquila Hasta que llegó este tipo Al que sus vecinos Lo habían molido a palos Mi compañero me dijo Dicen que atacó Un chico Pero no es un violín Si no yo mismo Lo remataba El tipo estaba realmente mal Tenía ambos ojos hinchados Le faltaban muchos dientes Tenía una rodilla Fuera del lugar Y la nariz rota Cuando le hicimos Cuando le hicimos Las curaciones pertinentes Y lo mandamos a terapia La turba Iracunda vino al hospital Aparentemente Querían rematarlo Ahí mismo Yo intenté salir Para calmarlos Un señor me dijo Denle una jeringa Algo para matarlo Es una bestia Este no merece vivir Cuando yo Les estaba explicando Que lo que hizo Iba a estar en manos De la justicia Justo vino la cana Un poli me dijo La persona que están atendiendo Desfiguró la cara A un niño a mordidas No creen que la criatura Pase de esta noche El policía entonces Me pidió que fuera A ver si el paciente Estaba en condiciones De ser custodiado Un doctor me dijo Que lo habían pasado de sala Que ya lo habían operado Me solicitó Que le tomara Los signos vitales Y después Llamase a la policía Así lo hice Fui a su cuarto Eran casi las 6 de la mañana Cuando entré El tipo estaba en la cama Y respiraba lentamente Me acerqué Para tomarle el pulso Entonces Se levantó De forma violenta Me miró con ojos De perro rabioso Todo pasó muy rápido No tuve tiempo De reacción El tipo me sujetó Y me dio una mordida En el antebrazo Grité tanto Que vinieron corriendo Policías médicos Y hasta uno de los vecinos Que se había colado ¿Qué te dije? Hay que rematarlo Antes de que ataque a otro La mordida fue muy violenta Un poco más Y me hubiese arrancado Un pedazo Lo último que supe Del tipo Es que había sido enviado A un pabellón psiquiátrico Para evaluación Lo que se dijo Es que allí Se ahorcó Pero yo sé la verdad Me la contó un colega El tipo fue encontrado Devorándose un gatito Del lugar Un interno Que vio eso Le destrozó la cabeza Con una baldosa Yo por mi parte Fui enviado a casa Con 15 días de reposo La herida sanó rápido Pero dentro mío Yo podía sentir Que algo no estaba Para nada bien Todavía lo recuerdo Y me estremezco Un día Estaba por hacer Unas milanesas Saqué una bandeja De carne de la heladera Yo me acuerdo Que la saqué Después Justo sonó el teléfono Y fui a contestar Con la bandeja en la mano Lo siguiente Que tengo en memoria Es verme reflejado En el televisor apagado Comiendo la carne cruda Por algún motivo Fui a sentarme Frente a la tele Que ni siquiera aprendí Intenté centrarme Al regresar al trabajo Pero no pude Ver heridas abiertas Sangre Me generaba algo Un hambre insaciable No tuve más remedio Que comenzar a llevar Una dieta a base de vegetales Pero Lamentablemente Eso no solucionó Un carajo Una noche me desperté Y me vi hurgando En la basura del vecino Recurrí a terapia Después me dieron Medicación psiquiátrica Aquello Pareció aplacar un poco Mis extraños comportamientos Pero la paz Duró tan solo tres meses Una noche Estaba saliendo del trabajo Un delincuente Me apuró contra una pared Me fue arrebatando todo Fue muy raro Como ocurrió Yo miré la muñeca Del tipo Donde tenía una venda No había manchas de sangre Pero yo sabía Que allí moraba una herida Una fuerza sobrehumana Me vino de pronto Me di un cabezazo al tipo Le hice añicos La nariz Que comenzó a chorrear sangre La mía que ella sangre Después fui contra una De sus mejillas Desgarrando una parte Con mis dientes Habrá sido adrenalina Pero el tipo me empujó Subió a su moto Y salió rajando Yo rápidamente Busqué un taxi Para volver a casa Me excusé por la sangre En mis ropas Diciendo que me habían Robado y pegado Algo Estaba liberado Y ya no podía Detenerlo La única promesa Que pude hacerme Y cumplir Fue la que no iba A dañar A otros seres humanos Rápidamente por el barrio Comenzaron a desaparecer Perros y gatos No me da orgullo Contarlo Pero no vine a mentirles Intenté comer Solo carne cruda Pero me sabía A poco La sangre caliente Daba sazón A mi alimento Dejé de trabajar Apenas pude vivir Del alquiler De una propiedad Que me habían dejado Mis padres No pude más Conmigo mismo Estuve a punto De ir a la policía Confesar todo Para que me lleven Al manicomio Entonces llegó La solución En la parte De clasificados Del periódico Leí sobre un mago Blanco Capaz de curar Cualquier mal Fui a verlo Este señor De acento ecuatoriano Me revisó Quemó plumas Y no sé qué plantas Todo a mi alrededor Hasta que finalmente Dijo A usted Se le ha metido Un demonio parasitario Sediento de sangre Mis ancestros Me dijeron Que busca lo mismo Que hizo Con el anterior inquilino Llevarlo a usted A la locura Y muerte Para buscar Un huésped nuevo Yo me puse De rodillas Entre lágrimas Le rogué Que me ayudase Durante varios días Tuve que ir a su casa Él me hacía beber Una extraña infusión Cada día Aquello me daba Más y más náuseas Finalmente Una tarde Expulsé eso Primero pensé Haber vomitado Mis propios intestinos Pero entonces Aquella cosa roja Con forma de hilos De carne Comenzó a incorporarse Solo puedo Describir aquello Como una cosa humanoide Hecha de sangre Y carne El curandero Que estaba a distancia Me gritó Que lo enfrentara Pero yo tenía miedo Esa cosa me derribó Me atacó Haciendo una herida En mi brazo Y podía sentir Como se estaba metiendo De nuevo adentro mío Entonces Pasó algo muy extraño El brujo Entró en trance Se le pusieron Los ojos en blanco Y por detrás suyo Pude ver rostros familiares Como el de mis abuelos Y otros parientes fallecidos Que no habían podido conocer Eso me dio fuerzas Me puse de pie Comencé a darle golpes Con la mano A esa cosa Lo fui desmembrando Parte por parte Hasta que quedó En el suelo Y con asco Vi como se comenzaba A pudrir Le iba a dar las gracias Y pagarle Pero el señor Me dijo que me fuera A mi casa a descansar Cuando me levanté Al otro día Me senté con una vitalidad Que hacía meses No tenía Me dispuse a salir Para darle las gracias Al señor Y recompensarlo Pero Cuando salí de mi casa Encontré una nota Bajo mi puerta Yo sabía Que me arriesgaba Mis ancestros Me dijeron Que lo enfrente Usted solo Pero Lo vi tan joven Que quise ayudarle Esa cosa Entró en mi Antes de su último golpe En mi interior Hay cosas De las cuales Es peligroso Que se alimente Me despido Sabiendo que La muerte No es el final Fui lo más rápido Que pude A la casa del señor Pero cuando llegué Me encontré Con los bomberos Apagando las últimas llamas Todo había sido Reducido a cenizas Lo peor vino después Pero quizás Se los cuente En otra historia Voy a hacerla corta Investigando Pude saber Que existen Intocables tipos De demonios Parasitarios Ese monstruo Se fue Pero dejó Un hueco En mi ser Un lugar Al que otros Quisieron entrar Por suerte Me di cuenta A tiempo Y busqué Protección Uso runas Cristales Y cuarzos Si ustedes no me creen Puedo entenderlo Pero sepan Que estos demonios Existen Algunos Se alimentan Del caos Las mentiras O la lujuria Ellos son reales Repito Son Reales Vos mismo Podés o pudiste Haber sido huésped De alguno Y no haberte dado cuenta Nunca Quizás ahora mismo Tengas dentro Uno de esos Terribles Demonios Parasitarios Esta historia Es real 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 La historia Atrás de otra Un relato Más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual Radiofónico De todas las noches Hasta las cero horas Escuchás La noche paranormal Normal Vieron que esas puertas De chapa que venían Con el vidrio arriba Y el vidrio abajo No sé por qué Bueno Antes venían así Bueno Lo tapamos con un cartón Y estábamos durmiendo Todos en la pieza A la de noche Y yo escucho ruidos Afuera de mi casa Estábamos todos Ruindos en el piso Veo afuera Como se ilumina Todo como si fuese Verde Bien flúor Fosforescente Y bueno Me quedo acostado Quieto Yo era chiquito Ahora tenía unos Entre 5 y 6 años No me acuerdo Muy bien La edad Pero sigue El momento Y Veo por la parte De abajo De la puerta Como que está entrando Una especie De Como de lava Fluor Fluorescente Por abajo De la puerta Y Por el lado Que estaba roto El vidrio Que acabamos Tapado con cartón Cuando la quiero Llamar a mi vieja Para decirle Mamá Mirá lo que hay ahí Mirá lo que está entrando Mi mamá me dice Quédale tranquilo Que es el viento Me dice Yo imagínate Chico Re cagado Mal Mal Y Bueno O sea Esa cosa Estaba entrando Por la puerta O sea Por el agujero De la puerta Era como una baba Verde Fluor Que entraba Por la puerta Por abajo Iluminando el cuarto Y no tuve más Cosas que agarrarme A mi vieja Y a mi hermano Que estaba en el piso Y me quedé Cuando esa cosa Entra Fue como que Me dormí Automáticamente Pero me dormí Me dormí Me dormí Y al otro día Me levanto Y obviamente No había nada Le comenté A mis hermanos A mi vieja Y Pero se Se me La risa Pero yo me acuerdo Lo que vi Y lo que sentí En ese momento Como que me Como que me durmió Me apagó Y no lo volví a ver Nunca más Y bueno Eso fue lo que me pasó A mí En mi casa 11 27 84 10 73 voy a contar un hecho que ocurrió en 2006 fue para cuando falleció una novia mía de una cirugía lo que hace es que yo al mes tengo una charla con la que era mi suegra y mi suegra me dice te voy a contar algo que nunca te conté porque la chica que falleció me pidió que no lo contara mi hija digamos me pidió que no lo contara porque tenía miedo que la traten de loca pero le pasó lo siguiente a ella ella un mes antes de la operación más o menos un mes estaba caminando en el centro supongamos 13 de febrero y escucha que la llama una voz de mujer la llama y mira hacia atrás hacia donde venía la voz y cuando ve hacia atrás resulta ser que ve la imagen de la tía que había muerto hace mucho tiempo atrás electrocutada y de golpe desaparece y ella la interpretó como que la tía le quería decir algo por el tema de la cirugía pero bueno le dijo mira mamá no le contes a nadie porque tengo miedo que me traten de loca bueno resulta ser que ella se operó y después falleció y bueno quedó ese hecho tan extraño que yo confío que fue así porque realmente puedo dar fe de lo verdadero que me contó la mujer que era mi suegra bueno saludos a todos bueno mi pareja es de Buenos Aires él viene los fines de semana y nos hospedamos siempre en el mismo hotel la última vez que vino nos hospedamos en un cuarto piso y apenas llegamos él va al baño y la puerta se le cierra sola la puerta se traba él no podía abrir ni de adentro ni yo podía ir de afuera pudimos abrir mágicamente la puerta se abrió esa situación pasó no le dimos importancia estábamos hablando y me dice se está saliendo la cortina la cortina estaba detrás mía yo no le di bola lo dejé pasar al rato estábamos abrazados y se escuchó un golpe que venía de adentro del ropero tratamos de hacer como que no pasó nada él se asustó yo también y le digo ya fue hagamos que no pasó nada hagamos que no pasó nada cuando le termino de decir eso no silban un silbido al lado nuestro fue y estábamos en un cuarto piso en ese momento sentí que algo me tocó el pie agarramos todos los bolsos metimos todo así nomás eran las dos y media de la noche y salimos rajando del hotel llegamos esa noche acá a mi casa él empezó con que tenía miedo que sentía miedo sentía miedo él ve que yo tenía un rosario me preguntó si se lo daba le dije que sí es un rosario que era del padre Ignacio se lo pone al rosario nos fuimos a dormir al otro día se levanta y me dice dónde está el rosario dónde está el rosario dónde está el rosario el rosario le entraba justo por la cabeza o sea era complicado que se salga y más estando acostado el rosario no estaba encontramos el rosario revoleado por la pieza y él me dijo que tenía en la nuca unas marcas es cuestión que él empezó con trastornos del sueño hasta hoy me dice que le cuesta dormir que se despierta de noche y siente miedo así que no sé qué es todo esto que está pasando 11 y cuarto de la noche Héctor buenas noches este relato sucedió en otra ocasión cuando fuimos a Santiago del Estero a la casa de mis abuelos una noche nos fuimos a una fiesta en el pueblo de ahí en la casa habían quedado mi tía y la niñera que le cuidaba a sus hijos en un momento cuenta mi tía que en esa madrugada veía que el triciclo se movía de un lado al otro pero ella dijo que pensó que era la niñera que lo movía al mismo tiempo la niñera que también veía cómo se movía el triciclo de un lado al otro pensaba que era mi tía todo esto nos lo cuenta mi tía al otro día y ese mismo día falleció un tío muy querido que era muy familiero y siempre jugaba con sus sobrinos había tenido un ACV soy Mark desde San Fernando gracias gracias a vos che este sábado no se pierdan el especial navidad para todos con la mejor música para acompañarte en Nochebuena este sábado desde las 7 de la tarde con la conducción de Carol Weiler viví la Nochebuena en la Pop 101.5 cuento una historia esta es la historia de un amigo que un día ya cansado se quiso quitar la vida una vez fui al cementerio de Salta donde soy oriondo junto a mi abuela fui también con mi madre fuimos a rezar mi abuela siempre me decía que no alzara nada de ahí y bueno encontré tirada una herradura de caballo la alcé y me la guardé en el bolsillo me di cuenta que la tenía cuando volví a casa esa noche tuve un sueño horrible con un gaucho que estaba sentado en mi cama mirándome tenía a mi hermano durmiendo en la cama de al lado y le gritaba Ricardo pero él no escuchaba nada hasta que del susto gristé mamá ella se despertó asustada diciéndome qué pasa le conté que había un gaucho en la casa porque me había alzado del cementerio la herradura del caballo y desde entonces tuve que bendecir la casa esta historia es real bueno te cuento la experiencia que yo tuve la única que tuve de primera mano de antemano aclaro que no soy una persona propensa a creer en nada de esto soy agnóstica tirando a tega y no creo en nada que no sea la ciencia no creo en el reiki no creo en la energía no creo en nada de todo eso bueno resulta que en el año 2003 un febrero fallece mi tío después de una larga enfermedad fue un tío que fue como cumplió el rol de papá para mí y en junio o julio de ese mismo año yo estaba en Córdoba capital estudiando llevaba vida de estudiante vivía en un departamento sola me había costado dormir pero no me había dormido todavía no estaba dormida estoy segurísima era como que apoyé la cabeza en la almohada y cerré los ojos como para conciliar el sueño pero aún no dormía ahora ha sido a una de la mañana más o menos y sentí claramente que una mano me tocaba el hombro como si si una mano se apoyara en mi hombro por encima de las frazadas porque era invierno estaba frío bueno me asusté muchísimo salté de la cama me di vuelta en el aire prácticamente yo estaba boca abajo mi hombro izquierdo lo sentí obviamente primero busqué cualquier explicación racional no sé algún almohadón que se haya rodado que me haya quedado arriba de la cabeza y se rodó y me rozó el hombro algo así algo que bueno obviamente no había ningún almohadón no había no sé un peluche no había nada yo no tenía mascotas no había nada que explicara que explicara racionalmente eso que yo sentí que fue clarísimo y que repito estaba despierta bueno me quedé asustadísima con una taquicardia tremenda tuve que juntar mucho coraje para cambiarme y atravesar el departamento desde el dormitorio hasta el palier tomar el ascensor e irme a la casa de mi prima que es una de las hijas de este tío fallecido que vivía a dos cuadras de ahí bueno fui le toqué timbre me abre y cuando llego le cuento y me largo de llorar en un ataque de nervios del miedo que tenía y ella a mí ahí me dice que que ya había tenido la misma experiencia no recuerdo si esa misma noche creo que no en alguna otra oportunidad ya de eso no me puedo acercar pero me me comparte eso yo quedé sumamente asustada me quedé a dormir en la casa de ella me dio medio al plaques una de esas pastillitas para dormir era tal mi adrenalina que no me pude dormir pese a la pastilla se hizo de día y todavía estaba despierta y después cuando volví a mi casa a mi departamento durante bastante tiempo cambié la noche por el día entonces estudiaba de noche porque no me animaba a irme a dormir no me animaba a cerrar los ojos yo asocié esa mano a que podía ser mi tío que por más que era una buena persona y yo lo quería y todo no estaba en mi en mi cabeza la posibilidad de que alguien de otro plano pudiera pasarse a este entonces onda bueno te moriste ya está quedate allá yo me quedo acá veremos en otro momento qué pasa y bueno como había escuchado mucho de este tipo este tipo de relatos dije hace una vez que estaba sola estudiando de noche le dije basta porque me estás asustando no me gusta esto que estás haciendo no sé si no sé si había un espíritu no sé si esto que pasó fue producto de del duelo he leído que el psicoanálisis lo explica como parte del duelo ante la pérdida que una persona puede tener audiciones visiones e incluso sensaciones táctiles como esta que es una manera de sentir que la persona muerta todavía está o sea como de no aceptar todavía que se murió no sé qué hubo no sé si eso que yo tiré al aire era un mensaje para ese ente paranormal o era para mí misma y mi cabeza pero bueno qué sé yo me dio un poco de tranquilidad pese a que seguí bastante tiempo más durmiendo de día 11 con 22 estamos en vivo en la noche paranormal la vamos a recibir a ella que es Aristida la mística en vivo con nosotros hola Aristida cómo te va hola Héctor hola para todo el equipo de la radio te mando mucho pero muchos besos y cariño para todos bueno para vos también en estas épocas que ya estamos bueno terminó el mundial recta final del año la noche buena tenemos que prepararnos de alguna manera especial por supuesto tenemos que preparar para recibir con mucha energía y sobre todo para recibir el año 2023 con una energía con una vibración super elevada Héctor bien trabajar trabajar con nosotros mismos o sea que todas las personas que nos están escuchando en este momento que empiecen a trabajar también interiormente meditando realizando actividades como de manejo de energía como Tai Chi Reiki Chi Kung Yoga todo depende de cada uno de nosotros y esa energía empieza a trabajar en cada uno de nosotros para poder elevar nuestra vibración bien bueno nada sobra hay que ponerse las pilas exacto porque si de repente te levantas y decís no yo sé que el año 2023 si no me muevo o va a ser un cambio muy grande en mi vida pero si vos no te propones y si vos no te mentalizas de esa manera y y te quedas ahí quietito en tu casa obviamente que nadie te va a venir a golpear la puerta para decirte para cambiar esa energía porque yo creo que cada uno tiene esa capacidad y veo en realidad que tiene la capacidad de poder de cambiar claro de no quedarte ahí quieto y decir no o sea que no necesariamente hacer Reiki Tai Chi si te gusta hacer Chi Kung o Yoga o te gusta bailar correr hace algo que te haga sentir bien para que puedas soltar toda esa energía negativa me encanta oíme antes de meternos con las consultas ¿cómo te siguen a vos? ¿cómo te encontramos? en mi Instagram en arroba la mística y al celular 1521832460 y en mi canal de YouTube Aristida la mística en TikTok también Aristida la mística bueno ya sos recontra famosa Aristida la mística googlean y aparece pero te digo googlean es para poder llegar y ayudar a la gente para acompañar más que nada eso es lo que yo quiero me encanta me encanta pero googlean tu nombre y ya aparece todo por eso digo pones en google Aristida la mística y ahí aparecen todas las redes de contacto todo directo para hablar con vos bueno hay un montón de preguntas vamos a empezar a responderlas en vivo llegan al 1127841073 hola Aristida bueno mi nombre es Juliana te quería consultar porque me siento trabada tanto en el amor como en el dinero así que quería preguntarte si vos me podés ayudar como como tengo que mover la energía para salir de esta situación que buena pregunta porque le debe pasar a mucha gente ¿no? exacto me encantó me encantó la pregunta de Juliana bueno Juliana primero debes de cambiar tus acciones que te llevan a estar o repetir los que los que te lo que te llevan a a a hacer sentir mal o sea que esas cosas que vos decís ay pero por favor me siento me siento atrapada en esto y no puedo salir o sea que no hay que no hay que estar repitiendo los inconvenientes en tus relaciones de pareja y y con lo económico este ya que si no cambias aunque muevas la energía siempre vas a estar igual ¿qué es lo que tienes que hacer Juliana? tienes que trabajar tu interior te recomiendo hacer un taller de Reiki empezar a realizarte autoenvíos de energía te va a hacer muy bien pero más allá de esto al margen de realizar una terapia psicológica vaya que no es a requisito estar mal para acudir a una terapia ¿no? es muy saludable hablar de cosas de uno con alguien quien puede dar otra vista a la situación así que lo que yo le puedo decir a Juliana que empiece a cambiar esa energía y que empiece a trabajar desde su interior por favor bien más preguntas hola Radio Pop pedido para Ari ¿me pasas tips energéticos para intencionar el 2023 en positivo? un abrazo saludos a todos que bueno eso ¿no? porque uno tiene un poder que a veces no se da cuenta que tiene que es justamente este ¿no? intencionar enfocarse en lo que quiere que le pase y no preocuparse tanto por lo que no querés que te pase exacto mira hay tantos pero bueno algo más cortito lo que lo que tienes que hacer es soltar todo lo que ya tenés lo negativo que venís arrastrando en este año 2022 entonces tratar de escribir en un papel en donde vos quieras entonces decir bueno todo esto lo que logré lo que no logré esto quiero dejar para atrás entonces ¿qué es lo que vas a hacer? pensar en algo como te decía al principio pensar en positivo y empezar a elevar esa vibración hacer algo que realmente te gusta obviamente no te sientes cómodo en tu trabajo entonces decís entiendo que no tengo otra opción tengo que estar en este lugar tengo que estar aguantando como sea pero tenés que hacer otra actividad ya sea salir a si no te gusta el futuro bueno trata de correr aunque sea dos o tres vueltas por la plaza o en un lugar donde haya algo un césped verde si tienes en tu casa y si no hacer actividad física y empezás a trabajar también desde tu interior ¿por qué? porque eso te va a ayudar para que vos pueda empezar el año 2023 con mucha energía positiva y no te quedes con nada del enojo y si perdonás perdón que me toco un poquito de esto vamos a tratar de perdonar sin apego entonces empezamos con una vibración súper elevada en todo sentido bien 11 27 84 1073 buenas noches soy Mariano de Castelar quería contarles que tanto mi padre y mi madre fallecieron en el transcurso de un año contarles que tengo una nena de 5 años y que casi todas las noches cuando estamos cenando mira hacia la pared hacia un vértice del departamento donde vivo y saluda dice hola abuela a partir de eso estuve leyendo que los niños tienen una sensibilidad que pueden ver más allá o gente que no está más quería consultarle Aristida si me puede ampliar sobre el tema muchas gracias Ari bien si es común que los niños tengan lo que se denomina sexto sentido y lleguen a percibir fenómenos paranormales luego cuando crecen se van adormeciendo algunos si le quedan otros no en la mayoría de los casos lo que hay que hacer es no llevarle mucho o sea que no estar muy encima de la criatura y le decir bueno está bien pero cuando pasa más allá de esa situación como que el niño insiste insiste entonces lo que hay que hacer es también limpiar saumear la casa con mirra e incienso y dejar un vasito de agua en ese lugar donde te está indicando la criatura bien bueno a tomar en cuenta uno más a ver hola buenas noches mi nombre es Estela Maris les estoy hablando desde Uruguay Maldonado felicitarlos por el programa realmente muy atrapante les mando un abrazo sigan adelante con todo ese ímpetu paranormal y este mensaje es para saludar a nuestra querida Aristida la Mística que acá en Uruguay se la respeta muchísimo y se la quiere muchísimo porque ha contribuido a muchas sanaciones además de ser una gran persona bueno muchísimas gracias por haberme permitido este espacio este tiempo para saludarlos y que nunca termine lo paranormal bueno un aplauso a esta mujer a esta Uruguaya buena onda que lindo que buena onda eso es lo que te pasa a vos cuando salís a la calle me imagino porque la gente se conecta con esa parte de buena energía de cambiar la energía así como me pasa que Estela Mari me escribió me dijo el otro día Aristida no tengo palabra para agradecerte le digo no por favor simplemente pedís por mí para que tengas salud y me dice necesito conocerte queremos conocerte pero ahora me agarró de sorpresa todo ay Dios mío que lindo escuchar esto y también la señora Beatriz que seguramente ustedes vieron en TikTok y también en mi Instagram que yo le comenté sobre esto que se había conectado con su hijo el día de su cumple y entonces ella me dice estoy esperando Aristida ansiosa para viajar a Buenos Aires para darte un abrazo solo que eso para mí para darme un abrazo ¿qué te parece? no para mí es algo muy lindo muy grande y bueno Héctor la verdad yo me siento muy cómoda muy feliz con ustedes sinceramente no tengo palabra y todas las personas que desean consultar y que también están buscando algo espiritual una ayuda espiritual aquí estoy y créanme que todo lo que uno hace no es que se pueda solucionar solamente haciendo generaciones energéticas o saca apoyos o saca ayuda espiritual porque esto no es un apoyo psicológico claro claro no suplanta a los profesionales de la salud mental hay que siempre también tener en cuenta de ir al psicólogo al psiquiatra no es porque está mal porque está loca no para nada no no se complementa ¿no? ¿cómo? digo que se complementa se complementan todas las cosas claro hay que hay que buscar hay que buscar forma y manera a ver qué es lo que está pasando porque otra persona te dice no porque tengo a mi hijo que está insoportable no quiere compartir con nadie es es una criatura que no le gusta la fiesta pero en ese caso este no es porque tu hijo está embrujado o porque tiene algo energético que le está haciendo mal o sea que hay que descartar primero llevar al psicólogo y de ahí bueno si es que el psicólogo te dice que sí yo veo que no está mal que que vea que hagan una terapia alternativa vamos dale para adelante uno más tenemos uno más con Aristida a ver qué dicen hola buenas noches chicos quería hacer una consulta preguntarle a Aristida si me puede definir qué es la evidencia o un vidente o qué rol cumple un vidente muchas gracias si me pueden contestar me encanta me encanta qué es la evidencia Aristida bien la clarividencia sería el término correcto pero lo denominan vulgarmente como vidente pero todos somos videntes ya que podemos ver todos tenemos la capacidad de ver pero todos la clarividencia es la actividad psíquica de ver sobre tu pasado presente y futuro es simplemente eso claro pero por qué algunas personas le dan bola o sea toman muy en cuenta esto que ven y corrigen y otras no y después van por la vida como sorprendidas de eso que de esa información que ya tenías ¿no? porque esa persona si es que se cohiben o quizás no sabe cómo cómo llevar simplemente por miedo también el recaso solo por la estigmatización de la sociedad claro fíjame que para mí no fue nada fácil al principio y voy a volver a decir que la mayoría de las personas que me conocen y para los que no me conocen yo respeto a todas y a todos no 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 hago competencia con nadie ni voy a ser porque yo sé quién soy yo y sé quién es la persona cada uno tiene también su forma de de expresarse y también de ayudar entonces el camino de la la parte hasta que todo este camino de 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 la parte espiritual no es nada fácil pero tampoco es difícil si uno realmente se propone y y se pone toda la energía en ella por supuesto que siempre va a estar bien porque si pensamos en positivo dije desde un principio siempre nos va vamos a recibir el triple o se va a multiplicar pero también si pensamos en negativo todo vuelve si tal cual tal cual lo bueno y lo malo no exacto entonces yo digo a las personas que me desean lo negativo que se lo multiplique y a las personas que me desean lo bien que se lo multiplique también es Aristida y está en vivo con nosotros Aristida te queremos agradecer que hayas estado el viernes volvemos en vivo el viernes vas a ser parte de la noche pop no va a ser paranormal así que en un ratito mañana hablamos porque el viernes vamos a a ver te lo propongo al aire te lo propongo al aire porque hasta ahora John en la noche paranormal no abrimos ese espacio a una sesión de mediumnidad vos te animas a hacer algo en vivo con Macarena que es nuestra compañera que ella también se anima por eso la nombro a ella si claro que si se puede hacer en vivo una sesión y ver que pasa si ella quiere si por supuesto ay pobre Macarena mi amor bueno pero bueno está bien se va a animar se animan en vivo lo vamos a hacer al aire el viernes en la noche pop después mañana charlamos bien así te cuento los detalles pero es algo nuevo para nosotros así que lo vamos a vivir en vivo no hay problema y también podemos hacer participar a la persona que quieran me encanta porque así es algo mucho más o sea que no es la palabra fuerte pero es es como como que también se siente de otra manera cuando tenés una conexión directa con la persona porque hay veces que si es que no la tenés ahí entonces se pierde esa conexión y a mí me gusta estar en contacto con la persona este no en vivo mirando la cara ni nada pero yo ya siento ya sé que estás del otro lado entonces se siente la energía va a ser nuestro bonus paranormal del viernes Aristida te seguimos repetime redes ¿cómo te encontramos? bueno en mi instagram la arroba la mística al celular 15 21 83 24 60 o al celular que aparece en mi instagram este que me acuerdo termina en 7 7 y ahí lo vemos sí 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 y este en TikTok Aristida la mística y en mi canal de youtube Aristida la mística gracias Aristida nos vemos el viernes un beso grande gracias a vos y a todo el equipo un beso gracias chau chau Aristida en vivo con nosotros 12 menos 20 de la noche ya volvemos no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101 5 soy de la ciudad de Granadero de Georgia soy camionero hace 12 años y bueno he vivido y he visto cosas raras en el medio del campo en la zona del desierto en las rutas bueno cuestión que esto que le voy a contar lo he contado pocas veces en mi vida porque la gente por ahí no te cree y te te toma como loco pero bueno acá lo voy a contar ya que acá todo el mundo cuenta sus experiencias así que bueno esto me pasó hace como dos años atrás venía en uno de mis tantos viajes iba por la ruta 33 hacia la ciudad de Bahía Blanca bueno eran como las 12 de la noche más o menos así a lo lejos observo una luz muy similar a la de una linterna de led o sea una luz blanca que me hace señas así que bueno atento a esa luz me voy acercando bajo la velocidad para ver de qué se trataba no sabía si era a la policía o si había ocurrido algún accidente y bueno por esas razones decidí bajar la velocidad a medida que me voy acercando estoy a unos 100 metros calculo ya venía a una velocidad muy despacio venía como a 40 calculo ya que atrás mío no venía nadie y así a lo lejos no se veía ningún vehículo que venía tampoco así que bueno traté de bajar la velocidad lo que más pude cuando estoy a unos 50 metros más o menos de esa luz ya la luz deja de parpadear me voy acercando y veo dos túnicas porque no veo dos personas veo dos túnicas a una altura de unos 50 centímetros de la ruta que venían del lado contrario del carril contrario levitando flotando así que bueno en ese momento quedo prácticamente shockeado pongo la luz alta y bueno y me termino de shockear cuando cuando veo que no tenían caras o sea eran dos túnicas flotando repito a unos 50 centímetros de la ruta del lado contrario venían de frente con capuchas no tenían caras no tenían caras y bueno me quedé shockeado así así nomás lo digo quedé shockeado quedé con una intriga muy grande porque pasaron por el lado mío ni siquiera atinaron a a girar o a nada simplemente estaban ahí pasaron por el lado mío yo pasé por el lado de ellos y lo único que pude ver eran dos túnicas flotando sin cara no logré ver las manos si tenías manos no logré verlo porque fue fue algo que cuando cuando quise verle las caras y vi que estaba todo negro adentro ya era como que no necesitaba ver más nada más ningún detalle así que bueno esa fue una experiencia rarísima una de las pocas que he vivido en la ruta y quería compartirla si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop siendo uno cinco bravo chicos bravo hay faltan 10 minutos para que sean las 12 de la noche en la república argentina gracias por acompañarnos gracias a la gente de rosario paranormal los pueden seguir en instagram arroba rosario paranormal porque nos mandaron un montón de historias de sus seguidores paranormales que suenan en la pop gracias a ale de rosario paranormal un abrazo grande che gracias a tomaso escuchaste datazo tomaso se unió con notco y lanzó al mercado las primeras pizzas 100% a base de plantas tenés not margarita not fuga cheddar not cheese y piper con masa vegana queso de origen vegetal encontralas en más de 60 locales ambas pergamino neuquén rosario bariloche córdoba y ahora en san juan hace el pedido en pedidos tomasopizzas.com.ar o en instagram arroba tomasopizzas ok este aplauso para tomaso gracias tomaso riquísima querida bueno estaba macarena ruiz en el estudio porque hoy la mona se fue de gira mañana vuelve ¿no? ¿por qué no vino la mona? mostrate vos por favor estamos en mi instagram en nectorlocutor.kei a ver te ves ahí? ay si no me vine preparada para las cámaras bueno pero tiene un filtro o no si tiene un filtro ah perfecto contale a la gente ¿por qué no vino la mona? bueno la mona no vino porque tenía el recital de fin de año de dona de la hija ah bien era ayer pero por los festejos y todo eso lo pasaron para para el día de hoy pensé que tenía una cita o algo así no no ojalá sería buenísimo si sería buenísimo yo quiero quedar con historias de cita se lo merece se lo merece ya está altura bueno hablando de eso todavía no llegó tu novio Gustavo Galván pero tu ex novio Gustavo tu ex no novio sería exacto tu ex no novio porque no pasó nada es la no historia es la no historia real una mopa se cruzó en una historia de amor o por lo menos el sexo podemos decir hubo en lugar de un palo en la rueda una mopa en la historia hubo bueno escuchen ¿cómo te das cuenta? venía pensando porque ayer a la noche estaba nostálgico me puse como nostálgico melancólico sí ¿por qué? porque vi una película que tiene que ver con una pareja y me vi muy solo en la cama vacía te digo lo que me pasó estaba frío del otro lado de la cama no frío no hace un calor de locos pero no pero me vi yo no sé si ¿qué te pasa a vos Magarena? que vos también sos soltera sí bueno ¿tenés cama a dos plazas? sí yo también pero tengo una perrita ah y la perra ocupada claro te llena un espacio sí podemos decir yo no tengo perrita por lo menos en ese sentido gatita gatita tampoco tengo la cama muy grande y la cama es de dos plazas entonces en general no me afecta para nada porque cada vez que me voy a dormir estoy tan cansado que duermo cada vez desparramado en diagonal pero ayer no tenía sueño porque había dormido siesta y me vi una película termina la película de una película de amor y quedé un poco sensibilizado te digo la verdad y miré casi en cámara lenta al costado porque yo encima duermo en un costado de la cama ah no yo también como si del otro lado hubiera una persona invisible claro sí sí como si llegara yo del derecho vos yo del izquierdo ok bueno podemos un día probar pero yo duermo del izquierdo y dejo la zona derecha de la cama con la almohada todo y queda armadita la cama como esperando que alguien venga a acompañarme en general no me afecta eso pero ayer no sé por qué si debe haber un eclipse la navidad el mundial el obelisco un saturno retrógrado algo hay de eso alguna argolla de saturno me está pegando porque miré para el costado miré para el costado y dije ay que solo estoy sí pero la frase concreta no fue que solo estoy fue como me gustaría que ahora viniera alguien y se acostara a dormir conmigo y empecé a pensar digo qué es lo que extraño y encontré una foto en Google de dos personas durmiendo una siestita como rozando los pies eso extraño dije ay eso lo extraño ay Dios mío entonces lo subí a Instagram puse cosas que extraño del noviazgo esto no sabés la cantidad de comentarios que me llegaron buena onda mucha gente que quería lo mismo mucha gente que quería lo mismo mucha gente que quería venir conmigo bueno la idea no era esa sino era a ver cómo repercutía en la audiencia por eso ahora se los cuento y me quedé pensando qué era lo que extraño extrañaba eso porque después solo estoy bien extraño eso pero capaz me molestaría despertarme con alguien me molestaría el hecho de compartir la cocina es muy chica me viste que te chocás con el otro o sea es como para un rato está bien es que para mí el ejemplo que estás dando es perfecto porque estás extrañando la escena a ver no estás extrañando a una persona en particular no es que decís uy me gustaría estar acá con Pepita porque de hecho esa escena la viví con diferentes personas claro sí tal cual por eso ahora estás como melanco de la escena claro y no de una persona en particular me parece que te falta conocer a la persona que quieras llevar a tu cama para rozarle los pies de noche pero no significa porque no era nada sexual eso no no nada sexual nada de sexo era cariño era una persona tal cual bueno y me preguntaba como me doy cuenta como nos damos cuenta que estamos listos para un noviajo vos te sentís listo ahora no no lo sé pero como no lo sé te lo quiero preguntar a vos vos que vos como que crees que te pasa para darte cuenta voy a dar vuelta a la cámara le avisamos a la gente que estamos en vivo en el instagram de Héctor Héctor Locutor ok sí por favor pueden opinar no sabes lo que son los comentarios pueden opinar están barbeando son espectaculares no 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 qué dicen qué dicen todas queremos con vos Héctor lindo te extraño y tú Rusi gracias gracias te extrañas a vos dando cariño me gusta eso eso es muy de terapia sabes que sí me extraño a mí siendo cariñoso y no pasional las argollas te están dando vuelta vení yo te hago patita con patita en la cama bueno bueno fuerte estás enrojado sí es verdad estoy enrojado estás enrojado Héctor porque se abre mucho Héctor chicos con ustedes estoy hablando en serio no estoy haciendo un chiste mostró la maca hola Jonathan cómo estás bueno yo siento que estás listo o lista para una relación cuando estás muy bien solo cuando no necesitas a nadie yo en este momento por ejemplo estoy necesitando que alguien me coloque la tele en la habitación pero pagá algo querida pagále a una persona que se dedique a eso yo quiero que alguien lo haga con amor que lo hagan por mí pero eso es por rata o porque no es por rata te genera algo como de te parezca lindo sí 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 el otro día vino un chongo a mi casa y me arregló el inodoro por ejemplo y dije él necesitaba esto yo necesitaba una persona que me cuide así necesito saber algún detalle el chongo te lo arregló porque te lo rompió el primero no 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 me goteaba penitas viste un poquito te goteaba y bueno por eso lo llamaste era un poquito que perdía el inodoro y sale del van y me dice che te arreglé el inodoro excelente que lindo claro sumó sumó más allá de lo sexual ¿no? sí tal cual re qué bien oíme a mí no me pasa eso por ejemplo o sea no quiero decir chongas bueno no las amigas que conozco con las que he tenido algo con las que puedo llegar a tener algo con ellas vivo una historia pasional también de buena compañía porque no es que solamente hacemos el amor o tenemos relaciones sino que quizás es toda la noche de charla ir a comer todo eso está pero en algún momento alguno de los dos a ella o a mí ya nos empezamos a mirar como cómplices para decir ok te vas ok me voy quién lo dice primero exacto pero siempre coinciden que los dos estamos en la misma sintonía de listo andate me voy y listo después charlamos nos mandamos mensajes ¿no tenés a ninguna que te esté reclamando algo un poco más? no por eso lo puedo decir al aire porque me está pasando algo ahora a los casi 44 años de soltería no de soltería en total pero estar soltero a los 44 de que no tengo ninguna persona que se me pueda ofender o que pueda entender mal pues fui muy claro con toda la gente claro pero por eso lo puedo decir también para ¿no sentís un poco que estás a la defensiva? a ver a ver a ver contame y porque a todas no son miles pero no no ponele tres sí porque la defensiva y porque yo siento como que lo planteaste desde un primer momento no te diste la chance de conocerlas antes de decirlo porque aprendí que cuando uno ya tiene una certeza es preferible ponerle palabras para no confundir al otro porque si yo te doy un gris te puedo hacer te puedes sentir mal pero en la primera cita no Héctor no es eso en la tercera en la cuarta cuando ya ves que ella también quiere algo me parece que vos como mujer capaz sos la excepción a mí me ha pasado que con las mujeres que no fui explícito en eso sí tuve reclamos después che qué onda me mandaste mensaje me mandaste un emoji me pones que me querés ver y no me amás no claro es eso pero no lo otro claro y es incómodo decirle a alguien que se está enganchando mirá la paso súper con vos pero no quiero no estoy para nada sí porque no lo siento eso es lo doloroso porque no lo siento claro porque si lo sintiera fluyo pero por eso digo iba a decir que se puede volver atrás después de que vos le digas mirá que no estoy para nada y te empieza a gustar qué onda es que no me pasó no me pasó eso nunca en mi vida o sea me guio mucho por mi voz interior no me pasó de que empiece como un chongueo y que después me enamore claro no me pasó me pasó lo contrario me enamoro al toque y es una historia después ok a vos que cómo la vas llevando vos ay no yo soy re enamoradiza tu ex no novio mi ex no novio sí ¿qué tal Galván? ¿estamos en vivo? otra voz ¿qué haces? bienvenido a la Argentina que te estamos esperando necesitamos otra voz masculina otro soltero también bueno pero te preguntaba vos si tuvieras que hacer un relevamiento de tus últimos años de pareja y de chongueo sí ¿tuviste alguna vez esto que te enganchaste de alguien que después te dijo che no ¿era solo sexo? sí pero después de que haya hecho un montón de avances que no correspondían en realidad ¿quién hizo los avances? él ¿o vos los interpretaste mal? no pero si te invita a la casa a conocer a la madre yo no lo interpreto mal es un lotito huy de ahí huy es capaz de ahí salí de maravilla no ya es mucho no 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 a los 6 meses por eso de vernos 2 o 3 veces por semana te invitó a conocer a la madre y después te dijo lo mío es solo chongueo exacto ah no vos tenés que ir a psicólogo le tenés que decir no no lo eché no le dije nunca más chau chau sumamos a Gustavo Galván se suma en vivo bienvenido Gustavo aplaudo gracias bienvenido oíme ¿cómo te das cuenta? vos sos soltero sí ¿cómo te das cuenta que estás listo para un noviazgo? poní un ejemplo ayer a la noche 3 de la mañana me puse un poco melancólico vi una película de amor me vi solo en la cama de dos plazas y dije ay cómo me gustaría que ahora yo mirara para el costado y viniera saliendo del baño ella que ella puede ser cualquier ella ¿no? y que se acueste conmigo a dormir abrazado frotando los piecitos extrañaba eso lo planteé y mucha gente me dijo a mí me pasa lo mismo Héctor yo lo sentí como ¿será esta una señal de que ya estoy listo para una relación? cuando sos capaz de estar solo sin necesitar a nadie ese es el momento ideal para estar con alguien bueno pero yo ya siento que hace un rato que puedo estar solo sin necesitar a nadie pero ¿no te pasa a vos como solo de que extrañás alguna cosita tierna? sí que no sea un matambre eso lo resolvemos fácil escucha se extrañan esas cosas muchas veces pasa cuando te peleás en realidad no extrañás a la persona sino los momentos que habías vivido con esa persona exactamente lo que yo dije yo banco lo mismo me banco lo mismo tal cual lo que pasa es que hay un tema de ego ahí también y de necesidad y cuando uno la necesidad resta y cuando uno empieza o se afirman algo que está restando no es un buen camino siempre si elegís algo siempre es del amor estoy muy claro de María Domínguez chico no me gusta vos laburaste con él se nota 10 años pero tenés que arrancar desde ese lado ojo que hay una frase que dice mucho que si vos no estás bien vos no podés estar bien con otra persona bueno ¿en qué sentido decís? es una frase bastante cliché de redes sociales ahora no podés estar con otra persona si vos no estás bien primero chicos no hay nadie que esté bien o sea estamos todos rotos del todo no hay nadie claro no es imposible estamos todos rotos todos venimos con fallas y demás cuando vos sumás a alguien a tu vida sabés que va a venir rota esa persona también y que vas a tener que negociar vas a tener que hablar sí pero no hay un límite de roto con roto si el otro si uno de los dos rotos rompe más al otro roto ahí ya se está cruzando un límite porque la idea es para la idea es sumar exacto de sanarnos bueno ese es otro tema para mí perdón porque yo con toda mi terapia de sanarnos dijiste no de sanar entre los dos siempre la doble eso para después para mí es muy importante que los traumas de todas las personas que tenemos uy nos pusimos re profundos bueno querida pero lo que los traumas de las personas se complementen que vos puedas lidiar con que tu trauma sí que seas compatible con la otra persona que digas bueno este trauma a vos no te afecta no te despierte una fibra entiendo que vos puedas convivir con el trauma con la herida de la persona tal cual por ejemplo ella es muy maternal y yo estoy buscando una madre eso para quilombo son dos enfermos pero no genial pero a la larga termina mal eso para mí a la larga termina mal pero bueno son re compatibles que es lo que está diciendo ella pero vos estás diciendo eso yo no entendí que no te afectaban que no te afectaban los traumas del otro que podías acompañar al otro a sanar esa herida sin que a vos te afectaran tal cual y yo con la otra persona y viceversa pero eso es re difícil eso es amor ¿qué es amor y qué es apego? vos que trabajaste con Domínguez vas a poder responder ¿qué es amor y qué es apego? la definición de amor que me gusta decir a mí es una que se la robé a Gabriel Rolón y que él dice y también bueno en Cartaña también le mandamos un abrazo un abrazo a Gaby que vos la otra persona conoce tu punto débil conoce tus debilidades conoce lo que te duele y tiene un poder enorme al saber que es lo que a vos te duele y decide conscientemente no usar nunca ese poder ahí te ama sí bien me gusta me encantó me encantó banco muchísimo eso y si lo usa en tu contra no te ama aunque sienta y diga que te ama leía a mi amigo el Pela Romero que tiene unos posteos tiene un millón de seguidores en Instagram es un número uno hablando de amor y del desamor no se los puedo leer porque mi teléfono está transmitiendo pero escribió un texto en estos últimos días que hablaba de esto de la cicatriz del otro del amar al otro y de las personas que dicen o sienten que te aman pero no te aman porque te lastiman en esto de meter el dedo en la herida que conocen que vos tenés entonces él escribía como en primera persona te tengo que dejar aunque me duela te amo y te tengo que dejar porque me haces mal porque vos decís que me amás pero si haces todo esto en contra mía no me amás lo banco también eso la famosa frase del dicho al hecho porque hay gente que quizás no se da cuenta que lastima además que lastima demasiado la medida la pone cada uno pero que siente que te ama es un amor medio raro un amor medio extraño y tengo otro ejemplo ojo con el tema de las lastimaduras porque a veces la lastimadura o sea el dolor que uno siente que vos pensás que el otro te lo está infligiendo así se dice no es el otro yo siempre digo vos te des una mano sana y yo te he hecho jugo de limón no te pasa nada ahora vos te des una herida en la otra mano y te he hecho jugo de limón y decís me estás lastimando o sea tu jugo de limón me lastima no en realidad la herida la tenés vos saná la vos primero porque el jugo de limón no te hace nada básicamente si la mano está sana entonces ojo con el tema de las heridas y me lastimás porque muchas veces la herida siempre es propia siempre es de uno entonces es uno quien tiene que enfocarse en sanar eso bueno pero uno las dos cosas que dijiste porque yo te banco ahí si te pasa una vez que te tirás el jugo de limón yo tengo la herida y me duele y yo te digo che mirá no me tires de nuevo acá porque me duele y te tiro de nuevo ahí cagamos ahí unimos los dos conceptos que están copados tener en cuenta para empezar a manejarse en esto del amor che me encantó esto me encantó y a la gente también o sea es la cantidad de comentarios ¿les gusta nuestra versión Claudio María Dominguez en el aire? es más mi mamá también está conectada le mando un saludito a Graciela no de lo de Rolón hizo referencia a lo de Rolón yo quiero decir algo mucha gente muy copada hoy la verdad ¿está tu mamá conectada? ¿tu suegra? ¿tu no suegra? Graciela ¿tu no suegra? hola no suegra que te diga tu vieja si pulgar para arriba pulgar para abajo Galván por los pensamientos si puede Galván pedirte la mano es buenísimo directo de pedirte la mano y acá no perdemos tiempo acá no perdemos tiempo no tengo 35 chicos escuchen no me parece que la vida tiene todo lo que nos que nos debemos permitir mostrar todas nuestras facetas ¿no? yo hoy quería hablar en serio siempre jodemos en este momento pero me parece que está bueno en estos pases y en la noche pop de los viernes que queremos que vengas más temprano Gustavo sí lo vayamos llevando el programa para el lado nueve menos cinco a la nueve chaval labura gratis todo el día venite a las siete la tarde por la hora yo me he aprendido a ti venite a las siete claro el tipo venía es más el jueves viste que te va a estar de vos ¿para qué? no bueno el viernes puede pasar que el programa vaya para todos estos lados a mí para mí ahora nos metimos re en una pero está buenísimo si esto no fuera que estamos trabajando si esto no fuera una radio si no estaría Mauro Campañolo perdiendo ocho minutos de su libertad y se le va el bondi si no pasa si no hubiera todo eso yo sigo hablando porque ahí se le va ahí pasa el bondi se está escuchando el chabón del 55 que pere que clave el freno hermano que clave el freno hermano que compañero llega a las tres de la mañana la calza bueno si no si esto fue una charla de amigos yo te puedo hablar seis horas de esto pero también te puedo escuchar ¿qué nos pasa ahora? no podemos escucharte a vos que estás del otro lado los podemos leer en mi Instagram vectorlocutorok y ahora voy a dejar el vivo colgado para que me escriban por privado y mañana tomo esto para el próximo paseo para el viernes pero el viernes lo vamos a hacer con el whatsapp abierto la gente todavía se sigue riendo de las argollas de Saturno bueno no me puedo concentrar seriamente en el amor pero lo dije en serio no mañana seguimos si les parece si les parece ¿vos hoy dormís solo? si ¿y no te afecta nunca dormir solo? si me afecta ah viste que entonces nos pasa a todos ¿no tenés un peluche o algo? tengo una mopa a la mopa la pone la vista a la mopa es como Norman Bates pero en lugar de la madre la mopa en la parte de la en la parte peluera en serio para arriba la peina la mopa escuchame pero en serio ¿siempre dormís tranquilo solo o algún día decís extraño algo? alguien algún día extraño te va a pasar te pasa siempre yo viví 15 años en pareja ponele y hay cosas que se extrañan obviamente lo que pasa es que también al vivir tanto tiempo solo a veces te da miedo me estoy volviendo un termitaño que lo vamos a dar en otro momento eso es lo que me está pasando a mí extrañé eso y subí la historia a Instagram y hoy me desperté perfecto ya está ya no extrañé nada me encanta despertarme solo tener mi ritmo y bueno por eso ahí entre como en la encrucijada y esto lo voy a plantear al aire ¿vos dormís sola hoy Macarena? si hoy si con mi perrita Rocky ah tu perrita